Hoy de aquí de Maupassant leeremos tres cuentos que tienen como tema principal, entre ellos, que se trata de cartas. Maupassant para descansar de su incesante producción, se entregaba violentos ejercicios físicos, le gustaba especialmente remar. Viajó mucho, fletó un jazz a cual dio por nombre el título de una de sus mejores novelas, Bellamy, y solo, meses enteros, surcó las aguas del Mediterráneo. Había contraído una enfermedad del estómago que no logró curarse, aun cuando lo procuraba, yendo todos los años a buscar alivio en Diumfun. Su humor, su buen humor, que todos envidiaban, se ensombreció, se agrió su carácter, aquel alegre carácter que era proverbial, y el trabajo se le hizo penoso. Ahora vamos a dar comienzo a estos cuentos. Espero que te gusten. Las caricias. Un cuento de Maupassant. No, amigo mío, no piense usted más en ello. Lo que me pide es una cosa que me sublepa y me repugna. Diría, sé que Dios, porque yo creo en Dios, se propuso estropear cuando había hecho de bueno, agregándole algo que fuese horrible. Nos hizo el don del amor, que es la cosa más agradable que existe en el mundo, pero, pareciéndole demasiado hermoso y demasiado puro para nosotros, inventó los sentidos. Esa cosa innoble, sucia, indignante, brutal, los sentidos. Disponiéndolos de tal manera que pareciesen una burla, entremezclándolos con las inmundicias del cuerpo para que no podamos pensar en ellos sin sonrojarnos, ni hablar de ellos sino en voz baja. La horrible función de los sentidos está toda ella envuelta en vergüenza. Se esconde, subleva el alma, lastima los ojos y, desterrada por la moral perseguida por la ley, no se realiza sino en la oscuridad como si fuese un crimen. No me habla usted jamás de cosa semejante, jamás. Ignoro si lo amo a usted, pero sí sé que me agrada estar a su lado, que su mirada es para mí una dulzura y que el timbre de la voz de usted me acaricia el corazón. Desde el instante mismo en que consiguiese usted de mi debilidad lo que desea, me resultaría usted odioso. Se quebraría el lazo delicado que hoy nos une a los dos, se abriría entre nosotros un abismo de infamias. Sigamos siendo lo que somos y ameme usted si ese es su gusto, yo se lo permito. Su amiga Genoveva ¿Me permite usted, señora, que yo a mi vez le hable brutalmente, sin miramientos galantes, lo mismo que hablaría un amigo que me declarase su propósito de pronunciar los votos perpetuos? Yo no sé tampoco si estoy enamorado de usted. ¿Unicamente lo sabría después de esa cosa que de tal modo la subleva? ¿Ha olvidado usted los versos de Mousset? También que experimentamos otra sensación de horror y de invencible repugnancia cuando, arrastrados por la impetuosa sangre, nos abandonamos a ciertos apareamientos de ocasión. Pero cuando se trata de una mujer que es lo que usted es para mí, el ser elegido, la caricia llega a ser la felicidad más ardiente, la más completa, la más sublime. La caricia, señora, es el contraste del amor. Si después del abrazo se apaga nuestro ardor, quiere decir que nos habíamos equivocado. Cuando ese ardor aumenta, es que nos amamos. Cierto filósofo que no practicaba estas doctrinas, nos dio el alerta contra esa trampa de la naturaleza. La naturaleza busca que nazcan seres, dice, y para forzarnos a crearlos ha colocado cerca de la trampa el doble cebo del amor y de la voluptuosidad. Y agrega, en cuanto nos hemos dejado engañar, así que ha pasado la locura del momento, se apodera de nosotros una inmensa tristeza porque nos damos cuenta del ardiz que ha servido para hacernos caer. Vemos, sentimos, palpamos la razón secreta y oculta que nos ha empujado a pesar nuestro. Con frecuencia, con mucha frecuencia, esto resulta cierto. Entonces nos volvemos a poner en pie, descorazonados. La naturaleza nos ha vencido, nos ha precipitado a su capricho, en unos brazos que se abrían porque es voluntad suya que haya brazos que se abren. Sí, yo sé de besos fríos y violentos sobre labios desconocidos, de miradas intensas y ardientes en ojos no vistos antes, que no volverán a verse jamás, y tantas cosas que yo no puedo decir, tantas cosas que nos dejan en el alma una amarga melancolía. Pero cuando esa especie de nube que se llama el amor ha envuelto a dos seres, cuando estos han pensado el uno en el otro durante largo tiempo, siempre, cuando durante las ausencias vela siempre el recuerdo de día, de noche, presentando el alma en los rasgos de la cara, la sonrisa y el trimbe de la voz, cuando se ha vivido obsesionado, poseído por la forma ausente y siempre visible. ¿No es natural que los brazos se abran al fin, que se unan los labios y que se mezclen los cuerpos? ¿No ha sentido usted jamás el deseo de besar? ¿Nunca ha sentido usted, señora, el deseo de besar? ¿No es cierto que los labios atraen a los labios y que la mirada brillante que parece filtrarse las venas enciende ardores irresistibles? Naturalmente, dice usted, esa es la trampa, la trampa inmunda. ¿Qué importa? Ya lo sé. Caigo en ella. La adoro. La naturaleza nos otorga el don de la caricia para ocultarnos su ardir, para obligarnos a eternizar las generaciones aún a pesar nuestro. Pues bien, robémosela, hagámosla nuestra, refinémosla, transformémosla y deacíremosla. Si quiere usted, engañemos a nuestra vez a la engañadora naturaleza. Vayamos más allá de lo que ella quiso, más allá de lo que pudo o se atrevió a enseñarnos. Hagamos de la caricia una materia preciosa que ha salido en bruto de la tierra. Apoderemos de ella para trabajarla y perfeccionarla, despreocupándonos de las finalidades primitivas, de lo que fue la voluntad disimulada de eso que usted llama Dios. Y como el pensamiento es lo que poetiza todo, poeticémosla, señora, hasta en sus brutalidades terribles, en sus combinaciones más impuras, hasta en sus hallazgos más monstruosos. Amemos la caricia sabrosa como amamos el vino que embriaga, la fruta en sazón que perfuma la boca, como todo lo que impregna de dicha nuestro cuerpo. Amemos la carne porque es bella, porque es blanca y tersa, mórbida y suave. Delicia de los labios y de las manos. Cuando los artistas buscaron la forma más rara y más pura para dársela a las copas en que el arte había de beber la embriaguez, eligieron la curva de los senos, que a flor de piel parecen rosas. En un libro erudito que se titula Diccionario de Ciencias Médicas he leído yo esta definición de la garganta de las mujeres que se diría ideada por el señor Brudhomme convertido en doctor de medicina. El seno en la mujer puede ser considerado como un objeto de utilidad y de placer al mismo tiempo. Suprimamos, si os parece, la utilidad y quedémonos con el placer. Si solo estuviese destinado a suministrar alimento a los niños, tendría esa forma encantadora que invita irresistible a la caricia. Señora, dejemos que los moralistas nos prediquen el pudor y los médicos la prudencia. Dejemos que los poetas engañadores, engañados siempre, canten la unión, casta de las almas y la dicha inmaterial. Dejemos a las mujeres feas entregadas a sus deberes y a los hombres razonables entregados a sus ocupaciones inútiles. Dejemos a los doctrinatarios entregados a sus doctrinas, a sacerdotes entregados a sus mandamientos y amemos nosotros por encima de toda la caricia que embriaca. Enloquece, enerva, agote y reconforta, es más suave que los perfumes, más ingrávida que la brisa, más penetrante que una herida, rápida y devoradora que nos hace rezar, llorar, gemir, gritar, que es capaz de empujar a todos los crímenes y a todos los heroísmos. Amémosla, pero no tranquila, normal, legal, sino violenta, furiosa, desatada. Busquémosla, como se busca el oro y el diamante, porque vale más que ellos, puesto que es inestimable y pasajera. Persigámosla sin cesar y muramos por ella y de ella. Voy a decirle, señora, una verdad que no encontrará en ningún libro, o a lo menos así lo creo yo, y es que las únicas mujeres felices que hay sobre la faz de la tierra son aquellas que no se han privado de ninguna acaricia. Estas son las que viven sin ningún cuidado, sin pensamientos torturadores, sin otro anhelo que el beso próximo, que ha de resultarles tan delicioso y aplacador como el último que dieron. Las demás mujeres, aquellas que reciben las caricias con tasa incompletas poco frecuentes, viven acosadas por mil inquietudes miserables, por anhelos de dinero o de vanidad y por todas las realidades que se truecan en pesares. En cambio, las mujeres acariciadas hasta la saciedad no sienten necesidad de nada, no desean nada, no echan en falta nada. Ensueñan tranquilas y sonrientes y lo que para las otras sería catástrofes irreparables apenas si las rozan a ellas. porque la caricia sustituye a todo, lo cura a todo, consuela de todo. Tantas cosas más tendría que decirle. Enrique Estas dos cartas escritas en papel japonés de paja de arroz fueron encontradas ayer domingo después de la misa de una dentro de una carterita de piel de Rusia, debajo de un reclinatorio de la iglesia de la Magdalena. fin Una carta Un cuento de Maupassant En nuestro oficio recibimos a menudo cartasino y cronista que no haya comunicado al público alguna epístola de estos lectores desconocidos. Veremos un ejemplo. Oh, estas cartas son de muchos tipos. Unas nos halagan, otras nos lapizan. Tan pronto somos el único gran hombre, el único inteligente, el único genio y el único artista de la persona contemporánea, como no somos más que un vil hombre, un bribón, innombrable, digno a lo menos de presidio. ¿Es suficiente para merecer estos elogios o estas injurias tener o no tener la opinión de un lector sobre la cuestión del divorcio o del impuesto proporcional? Ocurre a menudo que sobre el mismo asunto recibimos al mismo tiempo las más afectuosas felicitaciones o las reprobaciones más virulentas. Así que es muy difícil a fin de cuentas hacerse uno mismo una opinión. A veces estas cartas contienen veinte palabras y a veces diez páginas. Sobra con leer diez líneas para comprender el valor y conservarla o arrojarla al cesto, cementerio de papeles viejos. Por momentos también estas epístolas dan mucho que pensar. Así, esta transmitirla al público me causa un problema de conciencia. Conciencia no es tal vez la palabra justa y no hay duda que mi lectora es una mujer la que me escribe. No me supone un grave problema. Yo mismo doy prueba haciendo ver que me cargan de comisiones parecidas de una ausencia de sentido moral que tal vez me reprocharán. yo me he preguntado también con cierta inquietud por qué había sido seleccionado entre tantos otros, por qué se me había juzgado más apto que todos para hacer el servicio solicitado. ¿Cómo había podido creer yo que me ofendería o que no me ofendería? Después pensé que la naturaleza ligera de mis escritos bien podría haber influido sobre el dubitativo juicio de una mujer y le eché la culpa de ello a la literatura. Pero antes de transcribir aquí unos fragmentos, todos los fragmentos esenciales de la carta que me han dirigido, es necesario prevenir a mis lectores de que yo no me burlo de ellos, que esta carta la he recibido por correo con sello en el sobre, que llevaba mi nombre y que estaba firmada, sí, firmada, muy legiblemente. No busco aquí divertir o abusar de los espíritus ingenuos. Yo hago de intérprete poco escrupuloso, repito, de un deseo de mujer. Este es el documento. Señor, dudé durante mucho tiempo antes de escribirle. No me arriesgaba a confiar enteramente en usted. Sin embargo, creo que usted es bueno, generoso, pero lo que tengo que decirle es tan extraño. En fin, acabo de echar por tierra mi único temor y debía haber sido así. Ante el infortunio siempre creciente ante la negra miseria no debe haber timidez. La desgracia como el peligro dan interés a los menos valientes. Ante todo, no vaya a creer ojeando esta carta que estoy un poco loca o simplemente exaltada. Tengo mis muy buenas razones, se lo aseguro, en cuanto mi carácter en absoluto es novelesco sino por lo contrario serio y muy prosaico, si me permite decirlo. Para superar la pena no veo más que un modo. Ese modo yo lo intento. ¿No es muy natural y sensato? He aquí primeramente de que se trata a pesar de mi pobreza soy honesta y pertenezco a una honrada familia. Todavía soy joven, acabo de cumplir veintidós años y bien, señor. Le confesaré francamente, desearía casarme y lo más pronto posible. No es que la vida de soltera me pese lejos de ello, pero escuche un poco mis razones y verá como de hecho tengo razón en querer renunciar a mi libertad. Nuestra familia se compone de a continuación unos detalles muy tristes sobre su vida íntima. El mismo rigor de esos detalles me impide transcribirlos, ya que si cayeran bajo los ojos de los padres de mi interlocutora esto sería suficiente tal vez para que ellos la reconocieran. Todo lo que ella dice es por otra parte muy lamentable y muy creíble. Continúo con la carta. Si yo estuviera sola no me quejaría encontraría siempre cómo ganarme la vida. Necesito muy poco para mí personalmente pero no estoy sola. Debo de cuidar a mi familia. El año pasado conocí a una joven una huérfana sin ninguna fortuna que llegó a casarse con un viejo millonario. No apruebo la conducta de esta joven. Tenía 19 años era muy guapa y un hombre encantador la amaba. Un periodista que ella también amaba, creo. Por ello la censuro y la compadezco al mismo tiempo. Ella ha, sin estar obligada a ello, sacrificado la felicidad por la riqueza. Para mí, ya que no tengo felicidad que sacrificar nadie me ha querido nunca, también sería muy feliz si encontrar un hombre que quisiera encargarse de mí y de mi familia. Esto es obvio. que este hombre sea viejo o feo no me importa, solo pido una cosa que sea rico. A cambio de su dinero yo le daría mi juventud y mi felicidad. Incluso tal vez mi gratitud, mi fidelidad, si él es bueno. Señor, he pensado que, conociendo tanto mundo, usted debía tratar un buen número de solteros. si entre estos últimos usted encuentra uno que no supiera qué uso darle a su fortuna y que no fuera un enemigo demasiado encarnizado del matrimonio, quisiera usted hablarle de mí. Tomándome por esposa hará además una acción tan buena como dando dote a doncellas virtuosas y fundando hospitales para los gatos y los perros. Se lo ruego, señor, concédame los servicios que le pido, es decir, recomiéndome a todos los solterones que usted conoce y dígale a el que sea lo suficiente loco o lo bastante generoso para querer desposarse conmigo ahí. Tengo mucho miedo de quedarme solterona. Dígale que se dirija a señorita puntos suspensivos. El apellido aparece con todas las letras. Después me ruega que no sea indiscreto para que sus padres ignoren siempre su decisión. Ya está. Ninguna fotografía acompañaba esta carta. Estaba escrita con papel corriente común. La letra es muy fina, muy clara, muy derecha, admirablemente formada. Una letra de institutriz y de mujer decidida. Después de haber recibido esta singular proposición, como se dice entre gente de negocios, pensé en un primer momento, verdaderamente para ser una broma es bastante divertida. Hay bastantes posibilidades en efecto para que se trate de una simple broma, pero ¿de quién? De un amigo tal vez o de un enemigo que no se enfadaría por saber la cifra de la comisión que yo cuento deducir de la fortuna del novio, a menos que me gustara reclamar este derecho de porcentaje sobre el capital de la joven? Pensaron que respondería pronto y es siempre bueno tener en el bolsillo documentos de esta naturaleza. Es verdad que doy a este amigo o a este enemigo desconocido una idea bastante limitada de mi delicadeza, pero es necesario estar convencido en principio de que los demás nos juzgan siempre peores o mejores de lo que nosotros somos. Este me juzga peor, eso es todo. Sin embargo sería necesario que también me considerara muy tonto. Ante esta reflexión me han aparecido dudas. Él creía pues que yo iba a caer ciegamente en una trampa tan burda. ¿Esperaba tal vez que le pidiera una cita? Pero entonces ¿por qué no utilizar la vieja fórmula que siempre es la mejor? Señor, usted es el más grande escritor de este siglo. No sabría explicarle la enardecida admiración que siento por su genio. Cómo me gustaría verle tocarle las manos mirar sus ojos. Diga ¿usted quiere? Tengo veinte años, soy muy guapa. Responda a la lista de correos al despacho de la Madeleine. Por muy duro que uno sea, no se resista a este tipo de cosas. Sin embargo, uno puede dudar delante de una fórmula nueva tan extraña, tan equívoca como la empleada en este caso. Así que la carta misteriosa viene tal vez de una mujer. ¿Pero por qué dirigirla a mí? Yo no tengo agencia matrimonial, no conozco más solterones que otros, no pienso tampoco en que tenga una reputación de acudir en ayuda de las vírgenes en desamparo. Entonces, si entonces, tal vez mi interlocutora desconocida haya dado a la palabra casarme un sentido mucho más amplio del que se le atribuye generalmente en la burguesía. Eso explicaría todo, en efecto, pero, Dios mío, este es un encargo muy poco digno, los agentes de esta naturaleza tienen un nombre especial. Es realmente duro de creer que esta sea la opinión de los lectores sobre las cronistas que les interesan. Una soltera o una mujer joven se encuentra en una situación delicada busca marido o un amante, no sabe quién dirigirse cuando de repente le asalta una idea. Ya sé, voy a escribir a mi cronista favorito, él me lo encontrará. Él debe de conocer a mucha gente, y añade mentalmente, y ese tipo de gente tiene muy pocos escrúpulos. Esperen, pues, ustedes, queridos colegas, recibir cualquier día alguna carta de esta naturaleza. Señor, tengo necesidad de conocer una inteligente mujer discreta que no tenga nada más esencial en la vida que traer al mundo niños vivos. He pensado que son sus numerosas relaciones, y bien, no señorita, si hay que leer entre líneas su carta, yo no puedo encargarme de este trabajo, y mis medios personales no me permiten tampoco venir en ayuda de su familia. Pero también es posible que esta pobre chica haya escrito esta carta sinceramente, que empujada por la miseria, no sabiendo ya qué hacer, perdiendo la cabeza, no viendo nadie que pueda ayudarla, se diga a sí misma, ¿es tal vez este periodista un valiente hombre que comprende mi situación y me tender a la mano? Las mujeres tienen almas tan complicadas, reflexiones tan inauditas, posibilidades tan inverosímiles, impulsos tan espontáneos. Las raíces de sus combinaciones son tan profundas y a veces también sus maquinaciones tan simples que ya nos desconciertan por su candidez. Verdaderamente es posible, muy posible, que esta joven después de haber leído alguno de estos artículos en los que nosotros parece dice que tenemos un gran corazón se haya dicho he aquí mi salvador. En esta hipótesis en la que me he quedado no es la más creíble, pero sí la más generosa. Pues he intentado socorrer a mi singular interlocutora y he hecho la misma pregunta a todos los solteros de mi alrededor. ¿No querría usted contra el matrimonio? Conozco una joven que le iría bien y todos han respondido ¿La dote es buena? Entonces me dirigí a los más viejos, a los más feos, a los deformes, estos hacían ademanes interesantes y murmuraban con una sonrisa ¿Es rica? Fue entonces cuando me vino la idea. Esperanza suprema y supremo pensamiento como habría dicho Víctor Hugo con un llamamiento público a los solteros No nombro a mi soltera nada puede darlo a conocer permanezco absolutamente discreto y le transmitiré sin abrirlas las proporciones lacradas que me envíen para ella Veamos señores ¿Hay alguno de ustedes que tenga un corazón verdaderamente generoso? No importa que sea jorobado retorcido u octogenario No puedo hacer nada mejor para terminar que citar la propia frase de mi interlocutora A cambio de su dinero yo le entregaré mi juventud y mi fidelidad e incluso tal vez mi reconocimiento si si es bueno tomándome por esposa hará además una acción tan buena como dando dote a doncellas virtuosas o fundando hospitales para los gatos y los perros ánimo señores fin cartas que se encontró a una hora ahogado un cuento de maupasanta me pregunta usted señora si me burlo no puede usted creer que un hombre no haya sentido jamás amor pues bien no no he amado nunca nunca de qué depende eso no lo sé pero no he sentido jamás ese estado de embriaguez del corazón que llaman amor jamás he vivido en ese sueño en esa locura en esa exaltación que nos lanza la imagen de una mujer ni me vi nunca perseguido obsesionado calenturiento embebecido por la esperanza o la posesión de un ser convertido de pronto para mí el más deseable de todos los encantos en la más hermosa de todas las criaturas más interesante que todo el universo en mi vida he llorado ni he sufrido por ninguna de ustedes tampoco he pasado las noches en vela pensando en una mujer no conozco ese despertar que su pensamiento y su recuerdo iluminan no conozco tampoco la excitación enloquecedora del deseo cuando se le espera y la divina melancolía sentimental cuando ella ha huido dejando en el cuarto un perfume sutil de violeta y de carne jamás he amado muy a menudo me he preguntado a qué es esto debido y verdaderamente no lo sé muy bien aunque llegué a encontrar varias razones se refieren a la metafísica y no sé si las apreciará usted analizo demasiado a las mujeres para dejarme dominar por sus encantos pido a usted mil perdones por esta confesión que explicaré hay en toda criatura dos naturalezas diferentes una moral y otra física para amar tendría que descubrir entre esas dos naturalezas una armonía que no haya jamás siempre una de las dos se halla a mayor altura que la otra unas veces la naturaleza física y otras la moral la inteligencia que tenemos el derecho de exigir a una mujer para amarla no tiene nada de común con la inteligencia viril es más y es menos es menester que una mujer tenga el entendimiento franco delicado sensible fino impresionable no necesita dominio ni iniciativa en el pensamiento pero es menester que tenga bondad elegancia ternura coquetería y esa facultad de asimilación que en poco tiempo le hace semejante al hombre cuya vida comparte su primerísima cualidad debe ser la sutileza ese delicado sentido que es para el alma lo que el tacto para el cuerpo las revelan mil cosas insignificantes los contornos los ángulos y las formas en el orden intelectual las mujeres bonitas en general no tienen una inteligencia en consonancia con su persona a mí el menor defecto de concordia me hiere la vista al primer momento esto no tiene importancia en la amistad que es un pacto en el cual se transige con los defectos y las cualidades se puede al juzgar a un amigo o a una amiga dándose cuenta de sus buenas condiciones prescindir de las malas y apreciar con exactitud su valor abandonándose a una simpatía íntima y profunda y encantadora para amar hay que ser ciego entregarse completamente no ver nada no razonar no comprender hay que hallarse dispuesto a adorar las debilidades tanto como las bellezas y para esto renunciar a todo juicio a toda reflexión a toda perspicacia soy incapaz de cegarme hasta ese punto y muy rebelde a la seducción no razonada pero no es eso todo tengo tan elevado concepto de la armonía que nada realizaría nunca mi ideal va usted a tacharme de loco escúcheme una mujer a mi juicio puede tener un alma deliciosa y un cuerpo encantador sin que su alma y su cuerpo estén perfectamente de acuerdo quiero decir que las personas que tienen la nariz de una forma especial no pueden pensar de cierto modo los gruesos no tienen el derecho de usar las mismas palabras que los delgados señora usted que tiene los ojos azules no puede observar la existencia juzgar las cosas y los acontecimientos como si tuviera los ojos negros los matices de su mirada deben corresponder fatalmente con los matices de su pensamiento para comprender todo esto tengo el olfato de un perro perdiguero ríase si le place pero es tal como lo digo creí sin embargo haber amado un día durante una hora me dejé dominar tontamente por la influencia de las circunstancias que nos rodeaban me había dejado seducir por un espejismo boreal quiere usted que le refiera esta historia una noche me tropecé con una encantadora personita muy exaltada la cual para satisfacer una fantasía poética quería pasar la noche conmigo en una lancha en medio del río yo hubiera preferido un cuarto y una cama pero a pesar de todo acepté la barca y el río estábamos en el mes de junio mi amiga había escogido una noche de luna para dar rienda suelta a su exaltación comimos en un ventorrillo a la orilla del agua y a las diez nos embarcamos la aventura me parecía estúpida pero como mi compañera me gustaba no me enfadé sentándome en el banco frente a ella cogí los remos y partimos no podía negar que el espectáculo era encantador bordeábamos una isla montañosa llena de ruiseñores y la corriente nos impulsaba rápidamente por el agua cubierta de reflejos plateados por todos lados oíamos el grito monótono y claro de los sapos croaban las ranas en las orillas y los rumores de agua corriente formaban alrededor de nuestro sonido confuso casi impertestible inquietante que nos daba una vaga sensación de miedo misterioso el encanto de las noches cálidas y de las aguas brillantes con el reflejo de la luna nos invadía daba gusto vivir y navegando de aquel modo soñar y sentir al lado de una mujer tierna y hermosa me encontraba conmovido emocionado embriagado por la claridad de la luna y con la obsesión de mi compañera siéntese usted cuando me negué me negué a complacerla insistió decididamente le gustaban las cosas por todo lo alto quería que se tocara la cuerda del sentimiento a toda la orquesta desde la luna hasta la rima acabé por ceder y le recité por burla una deliciosa composición de boiga cuyas estrofas dicen odio ante todo al lacrimoso bate que frente al estrellado firmamento musita un nombre al que sin lisa o juana le parece vacío el universo oh qué graciosa gente la que cuelga falda sobre la fronta de los llanos y en la verde colina cofias blancas para que el mundo tenga algún encanto qué sabe de la música divina vibrante de la naturaleza eterna quién no gusta de ir solo en las cañadas y al susurrar del bosque sueña en hembras creí que se iba a enfadar mas no fue así qué verdad es eso murmuró me quedé estupefacto había comprendido poco a poco nuestra barca se acercó a la orilla penetrando bajo un sauce que la detuvo cogiendo a mi compañera por el talle acerqué con dulzura los labios a su cuello pero me rechazó con un movimiento irritado y brusco diciendo suélteme es usted un grosero procuré atraerla ella se defendía y agarrándose al árbol por poco vamos al agua juzgué prudente desistir de mis pretensiones entonces ella dijo le ruego que siga remando estoy también aquí sueño es tan agradable después con un poco de ironía en el acento añadió tan pronto ha olvidado usted los versos que acaba de recitar era justo así que callé vamos reme usted me dijo y cogí de nuevo los remos empezaba a parecerme la noche muy larga y ridícula mi actitud mi compañera me preguntó ¿quiere usted hacerme una promesa? sí ¿cuál? permanecer tranquilo y correcto discretamente mientras yo ¿qué? verá usted quisiera echarme en el fondo de la barca a su lado mirando a las estrellas comprendo exclamé no no comprende usted replicó ella vamos a echarnos uno al lado del otro pero le prohíbo que me toque que me abrace en fin que me acaricie entonces lo prometí ella advirtió si hace usted un movimiento inconveniente haré zozobrar la barca y nos echamos en el suelo uno al otro lado los vagos balanceos de la canoa nos mecían los ligeros rumores de la noche llegando más distintos al fondo de la embarcación nos hacían vibrar reenterneciéndonos sentía crecer en mí una extraña y punzante emoción una ternura infinita algo como una necesidad de abrir los brazos para estrechar en ellos alguna cosa y el corazón para amar de entregarme a alguien de entregar mis pensamientos mi cuerpo mi vida todo mi ser mi compañera murmuró como en un sueño en donde estamos donde vamos que parece que abandono este mundo que dulzura más grande o si me amara usted un poco el corazón me latía con violencia no pude responder nada me pareció que la amaba no sentía ningún deseo violento estaba muy bien de aquel modo a su lado me parecía aquello más que suficiente y permanecimos largo rato largo rato inmóviles nos habíamos cogido una mano una fuerza misteriosa nos contenía una fuerza desconocida superior una alianza pura íntima absoluta de nuestros cuerpos que eran el uno del otro sin tocarse ¿qué significaba aquello? ¿lo sé yo? ¿amor quizá? el día clareaba poco a poco eran las tres de la madrugada lentamente una inmensa claridad invadía el cielo la canoa tropezó con algo me incorporé habíamos llegado un islote permanecía en éxtasis encantado frente a nosotros en toda la extensión el firmamento se iluminaba de un rojo violáceo salpicado de nubes entrelazadas semejantes a un humo dorado el río estaba de color purpúreo y tres casas de la orilla parecían arder me incliné hacia mi compañera para decirle mire usted pero me callé de pronto enloquecido y solamente la vi a ella también ella estaba bañada en la luz rosada un rosa de carne mezclado con un poco del matiz del cielo sus cabellos eran de color de rosa de color de rosa eran también sus ojos y sus dientes su traje sus encajes su sonrisa todo era del color rosa y tan enloquecido estaba que creí tener en la aurora ante mí se levantó dulcemente tendiéndome sus labios me incliné hacia ellos estremecido delirante sintiendo muy bien que iba a besar el cielo la dicha un sueño convertido en mujer un ideal descendido a la humanidad pero entonces ella me dijo tiene usted una oruga en el pelo y por esto sonreía me pareció que había recibido un fuerte golpe en la cabeza de pronto me sentí como si hubiera perdido toda la esperanza que tenía en el mundo eso es todo señora es pueril tonto estúpido desde ese día creo que no amaré jamás pero quién sabe el joven sobre cuyo cuerpo se halló esa carta fue sacado ayer del cena entre Vicaville y Merle un marinero compasivo que lo había registrado para saber de su nombre presentó el papel que acabamos de copiar fin hoy de guí de maupassant leeremos el cuento el diablo en los cuentos de maupassant como dicen los naturalistas existen trozos de vida humana que apartándose de las cosas contiguas forman cuerpo aparte tienen unidad propia y distinta lo que se ha alabado en maupassant como arte de composición podría muy bien no ser más que un don innato para reconocer esos trozos a los cuales la naturaleza ha dado un marco precioso y de esta suerte lo que hiciera sería también una obra naturalista ahora damos comienzo al cuento espero que te guste el diablo un cuento de guí de maupassant el campesino estaba de pie frente al médico a los pies de la cama de la moribunda la vieja tranquila resignada lúcida miraba a los dos hombres y los escuchaba hablar iba a morir no se revelaba su tiempo había terminado tenía noventa y dos años por la ventana y por la puerta abierta se entraba el sol de julio a oleadas lanzaba su llama encendida sobre el suelo de tierra parda sinuosa y apisonada por los sacos de cuatro generaciones de labriegos también llegaban los olores del campo empujados por la caliente brisa olores de hierbas de trigos de hojas abrazados bajo el calor del mediodía las cigarras se descañitaban llenaban el campo con una crepitación clara parecía al ruido de las caracas de madera que venden a los niños en las ferias elevando el tono de voz el médico decía honoré no puede dejar tranquilamente sola su madre en este estado morirá de un momento a otro y el campesino afligido repetía pero tengo que recoger el trigo hace mucho tiempo que está secado precisamente hace hoy buen tiempo que dices tú madre la vieja moribunda todavía atenazada por la avaricia normanda hacía sí con el ojo y la frente animaba a su hijo a recoger su trigo y a dejarla morir totalmente sola pero el médico se enfadó y dando una patada en el suelo dijo no es usted más que un bruto me oye y no se lo permitiré me oye y si se ve obligado a recoger hoy mismo su trigo vaya a buscar a rapet caray y que ella cuide de su madre lo exijo me oye y si no me obedece lo dejaré reventar como un perro cuando alguien diga que usted se pone enfermo me oye el campesino alto y flaco de gestos lentos torturado por la indecisión por el miedo al médico y por el amor feroz al ahorro dudaba calculaba balbucía cuánto lleva rapet por cuidar el médico gritaba porque tengo yo que saberlo dependerá del tiempo que la necesite arreglese con ella caray pero quiero que esté aquí dentro de una hora me oye el hombre se decidió ya voy ya voy no se enfade señor médico y el doctor se marchó advirtiendo ya lo sabe ya lo sabe tenga cuidado porque yo no juego cuando me enfado en cuanto estuvo solo el campesino se volvió hacia su madre y con voz resignada dijo voy a buscar a rapet ya que se empeña tanto ese hombre no te preocupes que ahora mismo vuelvo y también se marchó rapet una vieja planchadora se encargaba de velar a los muertos y a los moribundos del pueblo y los contornos luego en cuanto había cosido sus clientes en la sábana de la que ya no debían salir volvía a coger su plancha con la que frotaba la ropa de los vivos arrugada como una manzana del año anterior malvada envidiosa ávara con una avaricia que rayaba en el fenómeno doblada en dos como si le hubieran roto los riñones el eterno movimiento de la plancha paseaba por las ropas se hubiera dicho que sentía por la agonía una especie de amor monstruoso y cínico no hablaba más que de la gente que había visto morir de todas las variedades de fallecimiento a los que había asistido y las contaba con una gran minuciosidad de detalles siempre repetidos igual que un cazador cuenta sus disparos de escopeta cuando honoré entró en su casa la encontró preparando el agua azul para las gorgueras de las aldeanas dijo hola buenas noches le va todo bien Rappert ella volvió la cabeza así 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 y a usted bueno yo como siempre pero mi madre no está bien ¿su madre? sí mi madre ¿qué le pasa a su madre? que está en las últimas la vieja retiró sus manos del agua cuyas gotas azules y transparentes se deslizaban hasta la punta de sus dedos para volver a caer en el barreño preguntó con una simpatía súbita ¿tan mal está? el médico dice que no pasará de la madrugada entonces claro que está en las últimas honoré vacilo necesitaba algunos preámbulos para la proposición que preparaba pero como no se le ocurría nada se decidió de golpe ¿cuánto me llevaría por cuidarla hasta el final? usted sabe que no soy rico ni siquiera puedo pagarme una criada es lo que ha puesto así a mi pobre madre demasiado esfuerzo demasiada fatiga trabajaba por diez a pesar de sus noventa y dos hay pocas de esa pasta la rapid contestó en tono grave hay dos precios cuarenta por el día y tres francos la noche para los ricos veinte por el día y cuarenta por la noche para los otros vosotros me pagaréis veinte y cuarenta pero el campesino reflexionaba conocía bien a su madre sabía lo tenaz vigorosa y resistente que era aquello podía durar ocho días a pesar de la opinión del médico dijo en tono resuelto no prefiero que me haga un precio un solo precio hasta que todo termine así los dos corremos el mismo riesgo el médico dice que se morirá enseguida si es así mejor para usted peor para mí pero si llega hasta mañana o más tiempo mejor para mí peor para usted la veladora sorprendida miraba al hombre nunca había apalabrado una muerte a tanto alzado vacilaba tentada por la idea de correr de correr un riesgo luego sospechó que querían engañarla no puedo decir nada hasta que haya visto a su madre respondió venga y véala se enjuagó las manos y lo siguió de inmediato de camino no hablaron ella apretaba el paso mientras él alargaba sus grandes piernas como si en cada zancada tuviera que cruzar un arroyo las vacas tumbadas en el campo agobiadas por el calor levantaban pesadamente la cabeza y lanzaban un débil mugido ante aquellas dos personas que pasaban para pedirles hierba fresca al llegar cerca de su casa honore murmuró y si ya se hubiera muerto y el deseo inconsciente que tenía se manifestó en el sonido de su voz pero la vieja no estaba muerta permanecía boca arriba en su jergón con las manos sobre la colcha de indiana morada con aquellas manos horriblemente flacas enlazadas parecidas a bichos extraños a cangrejos y encogidas por los reumatismos las fatigas las tareas casi seculares que había realizado Rappet se acercó a la cama y contempló a la moribunda le tomó el pulso la palpó el pecho la escuchó respirar le hizo preguntas para oírla hablar luego tras haber seguido contemplándola un buen rato salió enseguida por honore ya tenía una opinión formada la vieja no pasaría de la noche él preguntó entonces ¿cuánto? la veladora respondió bueno eso durará dos días quizás tres deme seis francos todo incluido él exclamó ¿seis francos? ¿seis francos? ¿está usted loca? pero si le digo que no le quedan más de cinco o seis horas no más y los dos enconados discutieron largo rato cuando la veladora iba a retirarse como el tiempo pasaba como su trigo no se recogía sólo terminó consintiendo bueno de acuerdo seis francos todo incluido hasta que se lleven el cuerpo de acuerdo seis francos y él se marchó con paso largo hacia su trigo dejado en el suelo bajo el pesado sol que madura las cosechas la enfermera volvió a entrar en la casa se había llevado tarea porque junto a los moribundos y a los muertos trabajaba sin tregua bien para ella bien para la familia que la empleaba en esa tarea mediante un suplemento de salario de pronto pregunto ¿le han administrado por lo menos tía Bottems? la campesina hizo no con la cabeza y Rappet que era devota se levantó con fieza Dios bendito ¿será posible? voy a buscar al cura y se precipitó hacia la casa parroquial tan deprisa que en la plaza los chavales viéndola trotar así creyeron que había ocurrido una desgracia el cura el cura acudió de inmediato con sobrepelliz precedido por el monaguillo que hacía sonar una campanilla para uninciar el paso de Dios a través del campo ardiente y tranquilo unos hombres que trabajaban a lo lejos se quitaban sus grandes sombreros y permanecian imóviles aguardando a que el blanco ropaje hubiera desaparecido detrás de alguna granja las mujeres que ataban las gavillas se erguían para hacer la señal de la cruz unas gallinas negras asustadas huían por las cunetas balanceándose sobre sus patas hasta el agujero bien conocido por ellas donde desaparecían bruscamente un pollino atado en un prado tuvo miedo al ver la sobrepelliz y se puso a correr dando vueltas en el extremo de su cuerda y soltando coces el monaguillo con su faldón rojo caminaba deprisa y el sacerdote con la cabeza aladeada sobre un hombro y tocado por su bonete cuadrado lo seguía murmurando oraciones y Rappet iba detrás muy inclinada plegada en dos como para posternarse al andar y las manos juntas como en la iglesia Honoré los vio pasar de lejos y preguntó ¿a dónde irá nuestro cura? su criado más útil respondió caray lleva la extremución a tu madre el campesino nos extrañó pudiera ser de todos modos y volvió a su trabajo la vieja se confesó recibió la absolución comulgó y el sacerdote se volvió dejando solas a las dos mujeres en la asfixiante choza entonces Rappet empezó a mirar a la moribunda preguntándose si aquello duraría mucho casi la tarde el aire más fresco entraba en soplos más vivos hacía revolotear sobre la pared una estampa sujeta por dos alfileres las cortinillas de la ventana en otro tiempo blancas ahora amarillas y cubiertas de manchas de mosca parecían echar a volar forcejear querer irse como el alma de la vieja esta inmóvil con los ojos abiertos parecía esperar por indiferencia la muerte tan próxima que tardaba en venir su aliento corto silbaba un poco en su garganta oprimida no tardaría en cesar dentro de un rato y sobre la tierra habría una mujer de menos a la que nadie echaría en falta Honoré volvió al caer la noche tras acercarse a la cama viendo que su madre aún vivía preguntó ¿cómo va? lo mismo que decía en otro tiempo cuando ella estaba indispuesta luego despidió a Rappet recomendándole mañana a las cinco sin falta ella respondió mañana a las cinco llegó en efecto al salir el sol Honoré antes de ir a sus tierras comía una sopa que él mismo se había hecho la enfermera preguntó ¿qué? ¿ha muerto su madre? con un pliegue de malicia en los ojos él respondió va mucho mejor y se marchó presa de la inquietud la enfermera se acercó al agonizante que permanecía en el mismo estado agobiada e impasible con los ojos abiertos y las manos crispadas sobre la colcha y la enfermera comprendió que aquello podría durar así dos cuatro ocho días y el espanto encogió su corazón de áfara mientras una rabia furiosa revelaba contra aquel ladino que la había engañado y contra aquella mujer que no se moría no obstante se puso a trabajar y aguardó con los ojos clavados en la cara arrugada de la vieja Honoré regresó para almorzar parecía contento casi burlón después volvió a marcharse decididamente estaba recogiendo su trigo en excelentes condiciones la enfermera estaba irritada ahora cada minuto que pasaba le parecía tiempo robado dinero robado tenía ganas unas ganas locas de agarrar por el cuello aquella vieja borrica a aquella vieja testaruda a aquella vieja obstinada y detener apretando un poco aquel leve aliento rápido que le robaba su tiempo y su dinero luego pensó en los peligros y como por la cabeza se le pasaban otras ideas se acercó a la cama preguntó ¿ya ha visto usted al diablo? la vieja murmuró no entonces la enfermera se puso a hablar a contarle historias para aterrorizar a su alma débil de moribunda unos pocos minutos antes de expirar el diablo se desaparecía a todos los agonizantes le contaba venía con una escoba en la mano una olla en la cabeza y daba grandes chillidos cuando una lo había visto todo había terminado solo quedaban unos instantes y enumeraba a todos aquello lazo que el diablo se le había aparecido delante de ella aquel año Josefín Eulalia Sofía Serafina la vieja por fin conmocionada se agitaba movía las manos trataba de volver la cabeza para mirar al fondo de la habitación de pronto la enfermera desapareció del pie de la cama del armario cogió una sabana y se envolvió en ella se puso encima de la cabeza a la olla cuyos tres pies cortos y curvados se erguían como tres cuernos cogió una escoba con la mano derecha y con la izquierda un balde de hojalata que lanzó bruscamente al aire para que cayese haciendo ruido al chocar contra el suelo casó un estrépito espantoso entonces encaramada en una silla la enfermera descorrió la cortina que colgaba al final de la cama y apareció haciendo muecas lanzando agudos chillidos contra el fondo del puchero de hierro que ocultaba su cara y amenazando con la escoba como un diablo de guiñol a la vieja campesina agonizante desesperada con la mirada enloquecida la moribunda hizo un esfuerzo sobrehumano para levantarse y huir hasta llegó a sacar de su manta los hombros y el pecho luego volvió a caer lanzando un gran suspiro había muerto y la enfermera colocó tranquilamente de nuevo todos los objetos en su sitio la escoba en el rincón del armario la sábana dentro la olla en el fogón el balde sobre la mesa y la silla pegada a la pared luego con movimientos de profesional cerró los enormes ojos de la muerta puso encima de la cama un plato echó dentro el agua de la pila de agua bendita mojó en ella el boj bendito clavado en la cómoda y arrodillándose se puso a recitar con fervor las oraciones por los muertos que sabía de memoria por oficio y cuando honoré volvió al caer la noche la encontró rezando e inmediatamente calculó que ella se había ganado veinte sus demás porque sólo había estado tres días y una noche que eran cinco francos en lugar de los seis que le debía fin hoy de Guy de Maupassant leeremos el cuento a Dios el pensamiento del hombre gira como una mosca en una botella no comprobando más que fenómenos tal vez ilusorios y de los cuales al menos la razón de ser se nos escapa no es por completo imposible saber nada explicar nada absolutamente el nihilismo intelectual no inquieta en manera alguna a Maupassant que se arregla del mejor modo del mundo si su obra mostrando nuestros ojos la bestialidad primitiva del hombre puede producirnos una impresión de tristeza ninguna tristeza queda en él ahora damos comienzo a este cuento espero que te guste adiós un cuento de Maupassant los dos amigos acababan de comer desde la ventana del café veían el boulevard muy animado les acariciaba el rostro ráfagas tibias que circulan por las calles de París en las apacibles noches de verano y obligan a los transeúntes a erguir la cabeza incitándolos a salir a irse lejos a cualquier parte en donde haya frondosiedad quietud verdor y hacer soñar en riberas inundadas por la luna en gusanos de luz y en ruiseñores uno de los dos Enrique Simón dijo suspirando profundamente ah envejezco envejezco antes hace años en noches como esta el mundo me parecía pequeño era yo capaz de cualquier diablura y ahora sólo siento desilusiones y cansancio es muy corta la vida estaba ya un poco ventrudo tenía una esplendorosa calvá y 45 años aproximadamente su acompañante Pedro algo más viejo pero también más ágil y decidido respondió para mí amigo mío la vejez llegó sin avisarme no lo noté siquiera yo vivía siempre alegre siempre fui vigoroso divertido emprendedor y continúo siéndolo como nos miramos en el espejo todos los días no advertimos los estragos de la edad porque su obra es lenta e incesante acompasada y modifica el rostro de una manera tan suave tan continua que resulta para cada cual imperceptible no hay en su labor transiciones apreciables por eso no morimos de pena como sin duda moriríamos advirtiendo en un instante los desmoches que sufre nuestra naturaleza en dos o tres años solamente no podemos apreciarlos para que uno se diese cuenta de lo que pierde sería necesario que pasara sin mirarse el espejo seis meses oh que sorpresa tan desoladora recibiría y las mujeres amigo mío son más dignas de compasión que nosotros yo compadezco mucho con toda mi alma compadezco sinceramente esas pobres criaturas llamadas mujeres toda su dicha todo su poder toda su gloria todo su orgullo toda su vida se reducen a su belleza que dura diez años yo envejecí sin darme cuenta me creía un adolescente aún mientras andaba ya rondando la cincuentena no padeciendo ningún achaque ninguna dolencia ninguna debilidad vivía como siempre dichoso y tranquilo la revelación de mi vejez se me ofreció de una manera sencilla y terrible que me dejó anonadado aturdido más silento durante una temporada luego acabé la guerra nada tan delicioso como aquella playa temprano a la hora del baño es pequeña es pequeña redonda como una herradura la rodean altas costas blanquecinas horadadas por los rudos embates de las olas formando esas aberturas extrañas que se llaman las puertas una enorme avanzando en el mar su estructura gigantesca la otra en frente achatada como si se hubiese acurrucado numerosas mujeres formando espléndida muchedumbre se reúnen y se apiñan sobre la estrecha extensión pedregosa que cubren de vestidos claros convirtiéndola en un jardín cercado por altas peñas el sol cae de lleno sobre las costas sobre las sombrillas de vibrantes matices sobre el mar de un azul verdoso y todo aquello es alegre vivo encantador todo sonríe a los ojos plácidamente sentados junto al agua vemos a las bañistas bajan envueltas en sus peinadores de franela que abandonan con airoso y resuelto ademán en cuanto llegan a la franja espumosa de las olas tranquilas entran en el mar avanzando rápidamente hasta que un estremecimiento frío y delicioso las detiene y las turba un instante produciéndoles una breve sofocación pocas bellezas resisten al examen que permite un baño allí se las juzga se las analiza desde los pies hasta el pelo sobre todo la salida es terrible porque descubre todas las imperfecciones aun cuando el agua del mar es un poderoso remedio para las carnes lacias la primera mañana que vi en el baño a la mujer que debía enamorarme como ninguna me dejó ya encantado y seducido sus líneas eran perfectas y sus formas bien pronunciadas y firmes además hay rostros cuyo encanto nos penetra y nos domina bruscamente invadiéndonos conquistándonos de pronto imaginamos que aquella mujer es la que debe hacernos felices que solo nacimos para quererla y adorarla en aquel momento sentí esa extraña sensación esa violenta sacudida que nos dice aquí está la única la deseada hice que me la presentaran y bien pronto me haya apasionado como nunca ni hasta entonces ni después lo estuve sus encantos me abrazaron el corazón es a un tiempo delicioso y terrible verse de tal modo poseído dominado por una mujer es casi un suplicio y asimismo es una dicha incomparable su mirada su sonrisa los cabellos de su nuca oscilando traviesos los menores detalles de su rostro sus gustos más insignificantes me desconcertaban me arrebataban me enardecían ella era mi dueño mi voluntad era suya y suyo todo mi ser me atraía esclavizándome con sus palabras con sus ojos con sus ademanes hasta con sus vestidos y sus adornos todo lo que la hermoseaba ejercía sobre mí una influencia diabólica me hacía suspirar su velillo puesto sobre un mueble me desconcertaban sus guantes abandonados sobre un sillón la hechura y la elegancia de sus vestidos me parecían inimitables ninguna mujer llevaba sombreros como los suyos era una mujer casada su marido iba todos los sábados a verla para volverse los lunes aquellas visitas no me apuraron vi siempre al marido con la mayor indiferencia no me daba celos ignoró el motivo pero jamás hombre alguno de los que traté influyó tampoco tuvo tan poca importancia en mi vida ni ocupó menos mi atención cuánto la quería qué apasionado estaba yo por aquella mujer y qué bonita era qué graciosa qué joven era la juventud la elegancia la frescura misma nunca pude convencerme como entonces de que la mujer es una criatura deliciosa fina elegante delicada hecha con todos los encantos y todos los primores nunca pude convencerme como entonces de la belleza seductora encerrada en la curva de una mejilla en el mohín de unos labios en los repliegues de una oreja en la forma del órgano estúpido que se llama nariz aquello duró tres meses al cabo de los cuales me fui a los Estados Unidos con el corazón traspasado su recuerdo no me abandonaba persistente y triunfante aquella mujer me poseía de lejos como de cerca me había poseído pasaron los años pero no la olvidé su encantadora imagen se ofrecía constantemente a mis ojos no se borraba ni un solo instante de mi pensamiento aquel amor inextinguible me dominaba era un cariño constante y fiel una ternura tranquila como la memoria venerada y dulce de lo más hermoso de lo más encantador que había conocido yo en mi vida doce años representaron muy poco en la existencia de un hombre tanto es así que apenas podemos darnos cuenta de que pasan uno tras otro los años transcurren a la vez apacible y atropelladamente lentos y precipitados parecen interminables y se acaban enseguida se van sumando con tanta rapidez se empujan y suceden de tal modo que no dejan casi un rastro perceptible desvanecidos a la sombra de nuestros deseos de nuestros afanes pasan de continuo y si queremos volver atrás los ojos para discurrir acerca del tiempo que ha pasado no podemos darnos clara explicación de cómo envejecimos la vejez sorprende al hombre un día y el hombre se pregunta de dónde sale aquella triste compañera que no le abandona un solo instante al cabo de doce años me pareció que habían pasado solo algunos veces desde aquel verano delicioso en la encantadora playa de Etret de regreso a París un día de la última primavera me fui a Malsons para comer con unos amigos en la estación casi al momento de ponerme en marcha subió al vagón una señora obesa escoltada por cuatro niñas apenas me digné mirar a la madre hueca tan abultada tan redonda tan mofletuda tan poco interesante que remolcaba con dificultad su respetable mole y su numerosa descendencia respiró agitada como si estuviese ahogándose fatigada por la prisa que se dio para llegar a tiempo las niñas comenzaban a charlar yo desdoblando un periódico empecé a leer acabábamos de pasar la estación de Asileres cuando mi compañera de viaje me interrogó de pronto dispense usted la pregunta caballero ¿no es usted el señor Camille? sí señora entonces ella soltó la risa una risa franca de mujer tranquila y modesta pero noté en su acento un asombro de triste desencanto al preguntarme ¿no me conoce usted? dudé de contestar en efecto creí haber visto en alguna parte su cara sus facciones me recordaban algo alguien pero ¿quién? ¿dónde? ¿cuándo la había visto? y respondí efectivamente creo si no ya la conozco usted no hay duda si me diera usted su nombre ella ruborizándose un poco pronunció Julia Lefebvre nunca he recibido impresión tan violenta me pareció que todo acababa para mí en un segundo como si de pronto se hubiera desgarrado entre mis ojos un velo tras el cual se me revelarían desventuras amenazadoras y terribles era era ella una señora obesa y vulgar ella y había lanzado al mundo aquella nidada cuatro niñas durante mi ausencia las criaturas se asombraban tanto como su madre obra suya eran los retoños de su vida crecieron y ocupaban ya un lugar en el mundo mientras la deliciosa hermosura la maravilla de gracia y belleza que yo conocí se había desvanecido ya no inspiraba ningún entusiasmo como se realiza una transformación tan penosa en tan breve tiempo en un día porque hubiera jurado que horas antes la vi como era y la encontraba de pronto tan cambiada es posible un sufrimiento una congoja me oprimía el corazón y también una protesta indignada revelándome contra la naturaleza contra esa obra infame de brutal destrucción la contemplé angustiado luego al oprimir su mano acudieron lágrimas a mis ojos lloré su juventud perdida lloré su muerte había muerto la que yo conocí la señora mofletuda y abultada que se me presentó era otra yo la conocía también ella emocionándose dijo he cambiado mucho no es verdad así es el mundo todo pasa ya lo ve usted ahora soy una madre solamente una madre cariñosa una madre buena lo demás pasó acabó no volverá oh ya supuse que usted no me reconocería si por casualidad nos encontrábamos como ha sucedido también usted ha cambiado bastante tuve que fijarme bien que reflexionar mucho que discurrir algo para estar segura de no engañarme tiene usted ya el pelo blanco naturalmente hace mucho tiempo mi niña mayor tiene diez años hace ya doce años miré a la niña y descubrí en ella un encanto semejante al que tuvo su mamá en otro tiempo las facciones las formas de la criatura recordándolas de su madre aún era de contornos indecisos de una expresión vaga pero anunciaban un delicioso porvenir y la vida se me pareció rápida como un viaje en ferrocarril llegamos a Maisons besé la mano de mi amiga en una conversación con ella solo se me habían ocurrido vulgaridades no encontré ni una sola frase feliz estaba demasiado aturdido para reflexionar por la noche y aprovechando un cuarto de hora que mis amigos me dejaron solo contemplé detenidamente mi rostro en un espejo y acabé recordando mi fisionomía como era en otro tiempo imaginé mis bigotazos y mis cabellos negros mis facciones juveniles mis ojos penetrantes ya todo había cambiado me hallé viejo adiós fin hoy daremos lectura a tres cuentos de Maupassant desde el primer momento Maupassant fue comprendido y estimado porque tenía el alma francesa las dotes y las cualidades que constituyen lo mejor de la raza se le comprendía porque su estilo era todo claridad sencillez mesura y fuerza se le amaba porque tenía la bondad risueña la sátira profunda que por un milagro no es perversa la sana jovialidad que persiste aún bajo las lágrimas los lectores los admiradores no se engañan van instintivamente a este manantial limpio y abundante a esta belleza de pensamiento y de forma que satisface todos nuestros deseos ahora damos comienzo espero que estos cuentos sean de tu agrado El bromazo Memorias de un guasón Un cuento de Maupassant Acalzamos una época en la cual tienen los guasones apariencias fúnebres y se llaman políticos ya no se usa entre nosotros la verdadera guasa la guasa fina la guasa retozona y alegre de nuestros padres y sin embargo ¿sabéis de algo en el mundo más divertido más picaresco más ingenioso que una buena guasa? No hay cosa tan entretenida y alegre como chasquear a los crédulos mofarse de los bobalicones engañar a los maliciosos preparar contra los astutos las dos ofensivos irrisibles hay algo más delicioso que burlar a las personas de talento hasta obligarlas a reír de su propia simpleza o bien cuando se disgustan vengarse de su tirantez con una guasa nueva o he dado muchos bromazos muchos muchos en esta vida y no son pocos los que recibí caracoles me los dieron buenos yo he dado algunos despampanantes y terribles una de mis víctimas la más desdichada murió de resultas de uno de ellos no fue para nadie una pérdida sensible con el tiempo y en ocasión oportuna lo contaré pero sería difícil ahora teniendo que usar muchas reticencias porque se trata de un bromazo bastante sucio bastante indecoroso tuvo lugar en un villorrio a poca distancia de París los que fueron testigos de aquel suceso trágico lloran aún de risa como cada vez que lo recuerdan a pesar de haberse muerto la víctima del chasco paz a su alma hoy referiré dos bromazos el último que me han dado y el primero que di empecemos por el que hace menos gracia el que me dieron tal vez mi condición de paciente no me permita apreciar todo su chiste fui un otoño a casar con unos amigos en unas posesiones de picardía eran boiguazones casi es ocioso advertirlo siquiera no me gusta el trato de otras gentes cuando llegué me hicieron un recibimiento magnífico tanto agasajo me dio mala espina hubo salvas aclamaciones salamerías me disongeaban como si todo lo esperasen de mí como si fueran a divertirse mucho conmigo yo me dije al punto cuidado viejo lagartón estos malditos preparan algún bromazo de los buenos durante la comida reinó el júbilo en la mesa todo fue alegría y algazada no viendo motivo para tanto reflexione sin duda lo que piensan los divierte mucho y les rebosa la satisfacción aquí aquí hay algo que se me oculta y que naturalmente se fragua contra mí cuidado mucho cuidado durante la velada todos rieron barbaramente me dio en la nariz que ya estaba dispuesto un bromazo muy gordo lo sentía como si lo respirase como si lo viera flotar en el aire como los perros solis que anda caza pero qué yo estaba prevenido ya dispuesto a defenderme no dejaba escapar ni una frase ni una intención ni un gesto hasta los ademanes de los criados me preocupaban todo me parecía sospechoso llegó la hora de acostarse y me acompañaron a mi alcoba en procesión ¿por qué? desde la puerta me dieron las buenas noches a gritos entré cerré y quedé inmóvil con la bujía en la mano alerta oí risas apagadas y murmullos en el pasillo se quedaban sin duda en acecho inspeccioné las paredes los muebles el techo las colgaduras el piso mas no advertí nada sospechoso andaban junto a mi puerta seguramente se acercaron a mirar por el ojo de la cerradura de pronto se me ocurrió puede apagárseme la vela y si me quedo oscuras entonces encendí todas las bujías de los candelabros que había sobre la chimenea luego volví a mirar en torno mío sin descubrir nada con mucha calma recorrí todo el aposento nada nada observé minuciosamente uno por uno todos los objetos nada me acerqué a los postigos de tabla gruesa estaban abiertos los cerré asegurándome corrí los cortinajes unos enormes cortinajes de terciopelo y los sujeté con una silla pesada para estar seguro de que por allí no me sorprenderían entonces me senté con desconfianza el sillón era bastante fuerte no me atreví a acostarme avanzaba la noche y acabé por sentirme ridículo si me acechaban como supuse ya empezarían a reírse de mi temor aguardando el éxito de la burla dispuesta muy satisfechos resolví acostarme pero la cama era el mueble que menos confianza me ofrecía di unos tirones a las colgaduras resistieron estaban fuertes y sin embargo en la cama debía de estar el peligro tal vez me despertarían con una ducha helada o bien así que me hubiera acostado se hundiría el suelo arrastrándome y poniéndome a disposición de los guasones en el piso de abajo repasé todos los recuerdos que guardaba en la memoria de solemnes bromazos yo hubiera querido librarme a toda costa de que me dieran uno ah lo procuraría por todos los medios imaginables de pronto discurrí una precaución que me pareció muy oportuna cogí cuidadosamente los colchones y la ropa de la cama colocándolos en el centro de la estancia frente a la puerta después apagué todas las bujías y a tientas me acosté arropándome lo mejor que pude aún seguí por lo menos una hora desvelado inquieto estremeciéndome al menor ruido sin duda ya dormían todos tranquilamente y me dormí debió de ser algo largo y profundo mi sueño pero de pronto me desperté sobresaltado sintiendo que se desplomaba un cuerpo sobre mí al instante recibí en el rostro en el cuello en el pecho un líquido abrasador que me hizo gritar dolorosamente y un estruendo espantoso como el de toda una vajilla que rodara por la escalera ensorceció mis oídos la masa inerda y silenciosa que había caído sobre mi cuerpo me sofocaba tendí las manos para reconocer la naturaleza de aquel objeto y encontré una cabeza una nariz unas patillas entonces di un puñetazo con toda mi fuerza en aquella cara y recibí al punto una lluvia de arañazos que me hicieron saltar precipitadamente huyendo en camisa lanzándome al patio por la puerta que había abiertos ya oh estupor estaba muy avanzado el día todos acudieron a mis gritos viendo en el suelo de mi alcoba despavorido a una ayuda de cámara había entrado completamente a oscuras llevándome un servicio de té y tropezó en los colchones cayendo sobre mi vientre y abrazándome bien a su pesar con mi desayuno las precauciones tomadas cerrando herméticamente maderas y colgaduras y acostándome además en el suelo eran la causa única del bromazo apenas dio que reír aquel día la otra burla que me propongo referir data de mi primera juventud tenía yo quince años y pasaba las vacaciones con mis padres el suceso también se desarrolla en un castillo y en picardía también con frecuencia nos visitaba una señora también una vieja insoportable antipática entrometida chismosa colérica rencorosa y malintencionada la tomó conmigo yo no sé por qué y no cesaba de urdir de embrollos y de presentar quejas contra mí dando siempre una torcida interpretación a mis palabras más sencillas y a mis acciones más insignificantes o la vieja arpía se llamaba señora Tefour lucía una peluca del más hermoso y brillante color negro aun cuando tuviera muy cumplido los sesenta y se tocaba con pequeñas cofias retículas adornadas con cintas de color de rosa todos la respetaban porque tenía mucho dinero pero yo la odiaba de todo corazón y resolví tomar venganza de los agravios que me había constantemente con su desleal y abusivo proceder acababa yo de aprobar el penúltimo curso de bachillerato y estudiando química me había chocado muy singularmente con sus propiedades raras un cuerpo llamado fosfuro de calcio el cual arrojado por una vasija llena de agua se inflama crepita se dispara describiendo círculos y desprende coronas de vapor blanco de un olor infecto yo había reunido tomándolo a hortadillas naturalmente para divertirme durante las vacaciones una buena cantidad de aquel producto semejante a sin prevista por hallarse cristalizado al azúcar piedra tenía yo un primo de mi edad le comuniqué misteriosamente mi proyecto y se asustó de mi audacia pero su asombro no hizo desistir y una noche mientras toda la familia se hallaba reunida en el salón conversando me escurrí precipitada y sigilosamente hasta el aposento en donde hospedábamos a la señora Tafur y cogí perdón señoras un receptáculo de forma redonda que se oculta generalmente a poca distancia de la cabecera de la cama por si necesitamos servirnos de la medianoche me cercioré de que se hallaba completamente seco y esparcí en su fondo un puñado una cantidad bastante considerable del fósforo de calcio luego subí a ocultarme en un desván aguardando el momento pronto un rumor de pasos y voces me anunció que subían a las alcobas después la casa quedó en silencio y entonces con los pies descalzos bajé sin hacer el más pequeño ruido conteniendo la respiración hasta colocarme junto a la puerta de mi enemiga y enfilar una mirada por el ojo de la cerradura la señora Tafur preparaba cuidadosamente su tocada nocturno luego fue despojándose una por una de todas las prendas de vestir y se puso un peinador blanco muy tenue que dibujaba sus descarnadas formas adhiriéndose a su osamenta como el propio pellejo cogió un vaso lo llenó de agua se hundió luego en la boca una mano como si hubiera querido arrancarse la lengua y sacó un objeto semicircular blanco y sonrosado que sumergió al momento en el agua sentí un escalofrío de miedo como si acabara de presenciar un misterio vergonzoso repugnante y terrible aquello era una dentadura postiza inmediatamente quitándose la peluca negra como el azabache mostró una cabeza pelada un cráneo pequeño donde aparecían desperdigados algunos pelos blanquecinos era tan cómico aquel espectáculo que me fue difícil contenerme y no soltar la carcajada por fin rezó sus oraciones de rodillas se levantó agarró el instrumento de mi venganza y lo dejó en el suelo tomando posiciones en él agachada cubriendo enteramente con el peinador aguardé ansioso mi corazón palpitaba la señora Tafur se mostraba tranquila satisfecha dichosa yo también me sentía dichoso acechando la venganza es muy sabrosa oí al pronto un ligero murmullo una tenue crepitación luego una serie de ruidosas detonaciones como lejanas descargas de fusilería en un segundo transformó el rostro de la señora Tafur un gesto espantoso una emoción inexplicable la poseía cerró los ojos los abrió enormemente volvió a cerrarlos y abrirlos como si hubiera soñado luego se levantó hiriéndose con una soltura de que no la creí capaz y se volvió para mirar el receptáculo una materia blanca flotaba crepitaba en él girando sobre la superficie del dorado líquido fosforescente arrojando llamas y humo un humo espeso que se retorcía y elevaba como una columna salomónica un humo asfixiante misterioso terrible como un sortilegio que debió de imaginar la infeliz supuso que aquello era una burla infernal del mismísimo demonio una enfermedad espantosa creyó que aquel fuego salía de su vientre que abrazaría sus entrañas que la convertiría en una especie de volcán proyectándose al exterior continuamente o la haría estallar como estalla un cañón cargado hasta la boca se quedó en pie inmóvil embudecida por el espanto con los ojos clavados en aquel fenómeno incomprensible luego de pronto articuló un grito agudo penetrante y cayó y cayó al suelo desmayada inerte huy llegué a mi arcoba me metí y me arropé bien en la cama cerré los ojos con fuerza como para convencerme de que dormía de que yo no tuve la culpa de que yo no hice nada malo de que no salía al pasillo siquiera sin querer pensaba se ha muerto se ha muerto la he matado se ha muerto del susto y aguzando el oído atento ansiosamente deseaba percibir todos los rumores de la casa iban y venían hablaban me pareció que reían y al cabo recibí una lluvia de azotes no abrí los ojos pero reconocí la mano de mi padre al día siguiente la señora Dafur apareció muy pálida cadavérica bebiendo agua sin cesar tal vez a pesar de todas las razones aducidas por el médico para convencerla insistía en apagar el incendio interior el fuego que supuso encerrado en su vientre desde aquel día cuando se habla en presencia de la señora Dafur de alguna enfermedad suspira hondamente murmurando ah si usted supiera señora que hay enfermedades terribles y extrañas sí muy extrañas pero nunca pasa de ahí su indicación fin el buhonero breves memorias asuntos insignificantes dramas humildes presenciados adivinados tal vez sospechados para mi alma joven e ignorante aún son como hilos que me arrastran poco a poco hacia el conocimiento de la desconsoladora verdad a cada instante cuando vuelvo atrás la vista en mis largas divagaciones aparecen risueños o terribles recuerdos aislados que revolotean a poca distancia de mí como los pájaros en los matorrales caminaba yo en verano por la carretera que domina el hermoso lago Burguet recreando los ojos en el agua tranquila y azul de un azul abrillantado con los últimos destellos de sol poniente al otro extremo de la inmensa llanura líquida se elevaban las crestas de las montañas y a los dos lados del camino se extendían las viñas enlazadas en los árboles como guirlandas suspendidas para engalanar los campos luciendo varios colores verde amarillo rojo con golpes negros de abundantes y maduros racimos yo estaba solo en la carretera blanca y polvorosa de pronto entre los árboles del bosquecillo que limitan el pueblo de Sants apareció un hombre abrumado por el peso de su carga y dirigiéndose hacia mí apoyado en un bastón al verle de cerca le supuse buhonero y surgió en mí una memoria casi olvidada un reencuentro que tuve regresando a París desde Argentuil cierta noche a los 25 años entonces me apasionaba solamente bogar en mi canoa tenía un cuarto alquilado a un posadero de Argentuil y cada tarde tomaba el tren de los oficinistas que avanzaban lentamente dejando en cada estación una muchedumbre de hombres poco ligeros porque no tienen costumbre de andar con muchos paquetes en las manos y no pocas rodilleras en los pantalones aquel tren que me parecía oler a legajos y a excedentes viejos me dejaba en Angertul donde ya estaba dispuesta mi canoa remando iba muy satisfecho a comer un día en Bethans otro en Chateau otro en Pinaí o en Baitkin luego regresaba tranquilamente y dejando mi canoa si era noche de luna solía volver a París a pie cierta noche sobre la carretera blanca vi a un hombre oh no era cosa rara tropezar con esos miserables de los arrabales que tanto pavor infunden en los burgueses de París aquel hombre avanzaba lentamente abrumado por su carga como yo andaba deprisa le alcancé se detuvo al sentirme y echándose a un lado me dejó pasar luego dijo buenas noches caballero buenas noches le contesté va usted muy lejos me preguntó a París no tardará usted mucho en ir anda muy ligero mi fardo pesa mucho para permitirme y tan deprisa no puedo acorté un poco el paso porque me daba conversación aquel hombre que llevarían su fardo sospechas vagas de algún crimen excitaron mi curiosidad las gacetillas de los periódicos refieren tantos diariamente haciendo siempre mención de aquellos lugares que algunos deben de ser verdaderos no se inventa de tal modo para mí satisfacer mi curiosidad inagotable del suscriptor pero la voz de aquel hombre me parecía más temerosa que imponente y su facha le acreditaba más de infeliz que de agresivo le pregunté ¿va usted muy lejos? más allá de Asinders allí tengo mi casa y saltando la cuneta pasó del sentido de donde caminaban los peatones buscando las sombras de los árboles al centro de la carretera nos mirábamos el uno al otro con cierta desconfianza empuñando cada cual su bastón cuando le vi más cercano me dio cuidado al cuno también él se tranquilizó completamente y me dijo le sería igual ir más despacio ¿por qué? porque no me gusta este camino de noche cuando llevo mercancías yendo los dos juntos no es tan fácil que se atrevan comprendí que hablaba con sinceridad y que tenía miedo acorté mis pasos y a la una de la noche caminaba lentamente con mi desconocido compañero por la carretera le pregunté ¿cómo vuelve a estas horas habiendo peligro de que le roben sus mercancías? me contó su historia tenía dispuesto no volver a su domicilio aquella noche habiéndose llevado a salir de su casa objetos para tres días pero presentándose bien las ventas y habiéndose le agotado algunas baratijas indispensables se vio obligado a volver para cargar con ellas me comunicó muy satisfecho que se daba maña y convencía fácilmente a los compradores engolisonándolos con su charla y dijo al acabar en Ancier tengo una tienda y allí despacha a la mujer ah es usted casado hace quince meses tengo una hermosa mujer y llegando noche le daré una sorpresa me refirió su matrimonio quería mucho a su novia pero no acababa de decidirse así estuvieron dos años la mujer tenía que sus padres una tiendecilla donde vendía de todo cintas flores en verano hebillas y muchos objetos algunos de los cuales solo se hallaban en su tienda por favor especial del fabricante la conocía muchos en Asnilerés muy hacendosa la llamaban celeste porque gastaba mucho vestirse de claro sabía ganar dinero en aquellos días la encontraba enferma tal vez a causa del primer embarazo pero esto no era seguro su comercio producía bastante y al ir de un pueblo a otro el buhonero además de las mercancías para el público llevaba muestras de géneros para los humildes tenderos que no estaban en relaciones directas con los fabricantes así era también una especie de comisionista ¿y usted a qué se dedica? me pregunto me di algo comprometido para contestarle y le dije que tenía en Argentuil una lancha de vela y dos canoas de regatas que iba a casa todas las tardes a hacer ejercicios de remo y que volvía todas las noches a París donde me llamaba mi profesión dándole a entender que mi profesión era bastante lucrativa el buhonero replicó caramba si yo tuviese dinero como usted no me divertiría por estos caminos de noche y solo no hay seguridad ninguna como vi que me miraba de reojo llegué a sospechar si sería un malhechor precavido que no quería arriesgarse inútilmente pero me tranquilizó diciendo si le fuese lo mismo andar menos deprisa este fardo pesa mucho divisamos las primeras casas de Asniers ya casi estoy en casa dijo no dormimos en la tienda de noche la guarda un perro que vale por cuatro hombres como los alquileres en el centro de la población son crecidos vivo en el arrabal usted me ha hecho un favor muy grande y quisiera que aceptase un vaso de vino despertaré a mi mujer para que nos lo sirva y después le acompañaré a usted hasta las puertas de París porque sin llevar mercancías y empuñando mi garrote no temo a nadie se lo agradecí excusándome pero insistió yo me defendía pero él se obstinaba con tal sinceridad y tal expresión de agradecimiento diciéndome contristado que sin duda yo no me dignaba de ver con un hombre como él que me obligó a compas hacerle y le seguí hasta uno de los caserones grandes y destartalados que forman los arrabales de los arrapales todavía dudé aquello me pareció un refugio de vagabundos un cuartel general de ladrones y raceros me hizo pasar adelante empujando la puerta que no estaba cerrada y cogiéndome por los hombros en la oscuridad completa me condujo hacia una escalera que yo buscaba con los pies y las manos temiendo caer en la boca de una cueva cuando pusimos un pie en el primer escalón me dijo vaya usted subiendo es arriba del todo registrando mis bolsillos encontré una caja de fósforos y encendiendo uno pude ver donde pisaba el buhonero me seguía sofocándose bajo su capa y repitiendo es arriba muy arriba cuando estuvimos en el último descansillo buscó la llave que llevaba atada a un ojal del chaleco y abriendo la puerta me hizo entrar vi las paredes blanqueadas una mesa un armario y seis sillas voy a despertar a mi mujer dijo luego bajaré a la cueva para sacar vino aquí no lo podemos tener hace mucho calor y se agriaría se acercó a una de las dos puertas que lo eran sin duda de las alcobas y de la cocina y llamó celeste celeste pero como celeste no respondía fue subiendo el tono celeste 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 nada y después de golpear fuertemente las maderas gritó celeste no te despertarás caramba todo fue inútil aplicó el oído a la cerradura y resignado me dijo va la dejaremos dormir puesto que duerme tan profundamente voy a buscar el vino aguárdeme usted dos minutos y salió a la escalera me senté para esperarle pacientemente me pareció que hablaban bajo en la alcoba que se removían sin hacer casi ruido diablo me habrían dado una encerrona por qué no había contestado celeste a las llamadas de su marido sería esta una señal para decir a los cómplices ya cayó uno en la ratonera están prevenidos se removían sin duda se acercaron a la puerta descorrieron el cerrojo sentí un estremecimiento arrimándome a la pared pensé me defenderé como pueda y cogiendo una silla me puse en guardia se entreabrió la puerta de la alcoba y apareció primero una mano luego una cabeza de hombre con sombrero de fieltro blando y vi que dos ojos me miraban pero tan rápidamente que no pude hacer ni un movimiento de defensa el individuo y el presunto malhechor un joven robusto descalzo vestido de desorden sin corbate con los zapatos en la mano un guapo mofo afemia de buena facha se abalanzó a la puerta de salida y desapareció en la escalera volví a sentarme pues el asunto tomaba otro cariz bastante más agradable aguardé al marido que tardó en volver le oí subir la escalera y me dio risa a pensar que se acercaba entró con dos botellas diciendo ¿seguirá durmiendo todavía? comprendí que la mujer tenía el oído pegado a la puerta y dije para tranquilizarla no la he oído la llamó de nuevo celeste celeste pero ella ni respondía ni daba señales de vida entonces el pobre hombre acercándose a mí dijo no contesta porque le disgusta que traiga de noche a un amigo a beber unas copas pero usted supone que no duerme estoy seguro de que no duerme aquello le disgustaba pero se resignó y dijo bebamos comprendí que tenía intención de vaciar las dos botellas bebí un vaso y me levanté dispuesto a salir con firme resolución trató de acompañarme mirando con una expresión dura irritada en el fondo hacia la puerta de su alcoba dijo casi en tono de amenaza será preciso que abra le miré comprendiendo que aquel hombre bonachón iba enfureciéndose a pesar de ignorarlo todo y que sentía tal vez un oscuro presentimiento de macho celoso que no gusta de hallar cerradas las puertas me habló antes de su mujer con mucha ternura y sin embargo al quedar solo con ella era indudable que le pegaría una paliza delante de mí volvió a golpear la puerta gritando celeste una voz soñoliente respondió qué qué pasa no me oíste venir y llamarte no déjame abre la puerta cuando no haya nadie contigo ya sabes que no me gusta que vengan de noche hombres a beber a casa me fui lanzándome a la escalera rápidamente como el otro cuando huía y hallándome ya cerca de París reflexioné que acababa de presenciar en aquel tugurio una escena de eterno drama que se repite sin cesar todos los días bajo todas las formas en todos los mundos fin El bicho de Belom un cuento de Maupassant se disponía a salir de Criquecote la diligencia del AFR y todos los viajeros aguardaban en el parador a que los fueran llamando para ocupar sus asientos era un coche amarillo cuyas ruedas con indelebles incrustaciones de barro pequeñísimas las del juego delantero grandes y delgadas las de atrás apoyaban el cajón deforme y panzudo como el cuerpo de un coleóptero gigantesco tres rocinantes blancos de cabezas enormes y callosas e hincadas rodillas dos enganchados en varas y uno delantero debían arrastrar aquel vehículo monstruoso las pobres bestias parecían adormiladas en sus arreos el mayoral cesáreo un hombrecito panzudo y sin embargo ligero gracias a la obligada costumbre de su viral pescante y a la vaca trepando por las ruedas que tenía el rostro curtido arrebolado por el sol y el frío por el viento la lluvia y el aguardiente se asomó a la puerta del parador enjugándose los labios con el orso de su manaza canastos redondos y achatados llenos de gallinas alborotadas yacían a los pies de los campesinos inmóviles cesáreo los cogió uno tras otro para encaramarse una y otra vez a dejar su carga en lo alto del coche luego colocó sin traquetearlas con el mayor cuidado posible las cestas de huevos tiró desde abajo para no subir una vez más los morales de los piensos paquetes y líos todas las menudencias luego abrió la portezuela y sacó un papel del bolsillo y empezó a llamar a los viajeros el señor párrocos de Georgeville avanzó el cura hombre fornido alto grueso violáceo y de maneras afables se recogió la sotana para levantar el pie como se recoge el vestido una mujer y subió en la diligencia el señor maestro de Robin Loss se apresuró la alquirucho tímido enlevitado y desapareció a su vez al entrar en la caja el señor Poiret dos asientos se acercó Poiret encorvado por la labranza enflaquecido por la abstinencia consumido anguloso con la piel resquebrajada y sucia le seguía a su mujer insignificante y encogida oprimiendo entre ambas manos un colosal paragua verde el señor Rabot dos asientos vaciló por ser en todo indeciso y mientras avanzaba dijo me ha llamado no es cierto el mayoral que tenía fama de brusco se disponía a soltarle una desvergüenza cuando Rabot fue a dar en la portezuela empujado por su mujer una cuarentona metida en carnes de vientre abultado semejante a un tonel y de manos enormes Rabot se colocó en el coche como un ratoncillo en su madriguera el señor canivió más pesado que un buey al subirse el estribo se achataron las ballestas y a su vez se acomodó en la caja el señor Bel-Oma Bel-Om alto acartonado se aproximó con el rostro contraído como si le angustiara un dolor agudo apretaba un pañuelo sobre la ceja todos llevaban sobre sus trajes domingueros de paño verdoso o negro blusas azules que se quitarían al llegar al afr y cubrían su cabeza con gorras de seda altas como torres la suprema elegancia del campesino normando cesario cerró la portezuela del coche y subió al pescante y al restallar su látigo los tres rocinantes como si despertaran erguidos hicieron sonar los cascabeles de las colleras entonces el mayoral sacudió las brisas y gritó con todo el brío de sus pulmones ¡Oi! 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 para animar a los pobres animales ¡Oi! 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 sacando fuerzas de flaqueza se arrancaron con un trote inseguro y lento y al rodar el coche retemblaban los cristales crujían las maderas rechinaban los hierros como si todo aquel artefacto fuese a desquiciarse con un ruido estrendoso mientras las dos filas de viajeros traqueteados y sacudidos se agitaban con el vaivén tumultuoso de las olas al principio todos callaban porque les imponía respeto la presencia del sacerdote pero como era este de carácter expansivo y franco no tardó en provocar la conversación ¿qué me dice usted de bueno señor que ni vio? el voluminoso campesino ligado con el sacerdote por una simpatía de naturaleza robusta y exuberante respondió sonriente nada de particular señor párroco ¿y usted? perfectamente yo no puedo quejarme vaya vaya y el señor Poiret ¿qué le duele ahora? nunca me faltan motivos la cosecha es regular este año y los negocios ya no hay negocios cada vez se hace más difícil todo sí cada vez se hace más difícil todo repitió la señora Rabot con acento de marimacho como no era de su parroquia el sacerdote lo conocía solo de referencias ¿es usted Blondel? sí la Blondel casada Rabot Rabot endeleble y tímido inclinó la cabeza y sonrió como si dijera sí la Blondel se casó conmigo de pronto el señor Belom que seguía sujetándose contra la oreja el pañuelo comenzó a gemir de una manera lamentable daba alaridos y pataleaba para desahogar su horrible sufrimiento el sacerdote le preguntó ¿le duelen a usted las muelas? el campesino dejó un momento de gemir para responder no no son las muelas no me duele ninguna muela es el oído es dentro del oído ¿y qué tiene usted en el oído? ¿un absceso? lo que tengo es un bicho que se me introdujo mientras yo dormía en el pajar ¿un bicho? ¿está usted seguro? sí estoy seguro como de que hay cielo y purgatorio señor parroco estoy seguro de que me hurga y que me roe constantemente me devora me da calentura ¡ay! 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 comenzó de nuevo a patalear y a dar alaridos interesaron sus desdichas cada uno expresaba su parecer Poiréz suponía que el tal bicho una araña el maestro se inclinaba a creerlo una oruga en Cape Muret donde había regentado la escuela siete años presenció un caso muy semejante la oruga que había entrado por la oreja salió por la nariz y como para ello tuvo que romper el tímpano dejó sordo al paciente más creíble me parece que sea una lombriz dijo el sacerdote el señor Belom con la cabeza inclinada y apoyada en la portezuela no dejaba de gemir ¡ay! 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 muerde como un lobo se abre camino me come ¡ay! ¡ay! ¿no has consultado al médico? le preguntó Caniviu no no he consultado al médico ¿por qué no fuiste? el miedo al médico pareció aliviar a Belom se enderezó pero sin apartar la oreja de la mano con la que sostenía el pañuelo ¡a casa del médico! y en cuanto un médico te coge te arruina si bastara verle una vez pero nada que tenga uno hace una visita y otra y otra no se cansa de visitar luego hay que darle diez francos o veinte francos o treinta francos y ¿qué me hubiera hecho? ¿lo sabes tú? Caniviu reía no lo sé pero ¿a dónde vas así? voy a Lavre a que me vea un Chamberlain ¿quién es? Chamberlain un curandero ¿y te curará? sí a mi padre lo curó ¿a tu padre? sí hace mucho tiempo ¿qué tenía tu padre? un mal de aire que lo dejaba mover el brazo ni la pierna ¿y qué hizo el curandero? le sobó el costado como soban el pan cuando amasan y en un par de horas lo puso bueno Belom sabía que Chamberlain aseguraba el efecto de sus curas con ciertas frases mágicas pero no se atrevió a decirlo en presencia del sacerdote Caniviu insistía a risueño ¿no será un conejo lo que te ha entrado en el oído? a ver la maraña de pelo que asoma semejante a un zarzal ¿pudo confundirlo con su madriguera? voy a espantarlo verás cómo sale y sirviéndole de tornaboz las palmas de las manos comenzó a imitar el esteridente algarabía de perros de caza cuando persiguen a una res aullaba ladraba chillaba grullía gemía y todos y todos los viajeros incluso el maestro que no se reía nunca se hartaron de reír el sacerdote comprendió que a Belom le molestaba ya servir de pretexto para dar ruidos a broma y para dar a la conversación otro giro dirigió a la hercúlea señora rabot esta pregunta ¿tiene usted muchos hijos? muchos demasiados respondió la mujerona cuesta mucho criar tanta familia rabot inclinó la cabeza como para reforzar el razonamiento de su mujer ¿cuántos hijos tiene usted? con arrogancia con voz firme y segura dijo la señora rabot quince catorce de mi marido el tal marido sonreía expresivamente satisfecho tenía catorce hijos a pesar de su aparente insignificancia la mujer lo confesaba nadie lo pondría en duda estaba orgullosa de tener catorce hijos pero ¿de quién era el otro si tenía quince? la mujer no dijo entonces y a nadie sorprendió conocerán la historia un hijo anterior al matrimonio un desliz de soltera ni canibiu se reparaba en todo hizo comentarios ni preguntó nada Bel-Om volvió a gimotear ¡ay! 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 me hurca me come ¡qué desgracia la mía! la diligencia se detuvo en una posada el sacerdote dijo tal vez con un poco de agua saldría ¿por qué no lo prueba? ¿quiere usted probarlo? bueno sí lo probaré se apearon todos para presenciar la operación el sacerdote pidió una jofaina una toalla y medio vaso de agua y encargó al maestro que sujetara la cabeza del paciente para mantener la oreja en posición horizontal y cuando el agua hubiese penetrado bien le volverían de pronto para verterla de un golpe pero Caneviu que tenía los ojos clavados en la oreja de Bel-Om procurando a simple vista redescubrir el bicho exclamó remedios que mermelada es necesario destapar la madriguera para que pueda salir el conejo se le pegarían las patas en esa confitura el sacerdote al ver el orificio completamente cegado también opinó que allí no era posible intentar nada el maestro se encargó de la limpieza valiéndose de un palitro que y de un trapo entre la general ansiedad el sacerdote vertió en el pabellón de la oreja medio vaso de agua que al rebosar corría por la cara por el pelo por el cojote del paciente después el maestro hizo girar violentamente la cabeza como si fuera a desatornillarla cayeron algunas gotas de líquido en la jofaina todos los viajeros se acercaron a ver lo que había salido pero no vieron bicho alguno sin embargo Bel-Om dijo ya no siento nada ya nada me duele y el sacerdote satisfecho exclamó es posible que haya muerto ahogado volvieron todos a la diligencia pero apenas comenzaron a trotar los rocinantes Bel-Om lanzó nuevamente hayes horribles el bicho se había despertado con más furia ya le roía le devoraba el cerebro chillaba y se retorcía de tal modo que la señora Poiret creyéndole poseído por el demonio comenzó a llorar y a hacer cruces luego el dolor se calmó algo el paciente notaba que había vuelto hacia afuera el bicho imitaba con los dedos la marcha del animal y como si lo viera decía ya sube otra vez ay 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 qué destichado soy Caniviu empezaba a impacientarse con el agua se ha exasperado no le gustará sin duda el agua echadle vino volvieron todos a reír estrepitosamente cuando lleguemos a una venta echadle un trago de lo añejo y se calmará es lo que pide pero entre tanto Bel-Om sentía mordeduras iniguantables comenzó a gritar como si le arrancase en el alma el sacerdote le sostenía la cabeza y el mayoral accedió a detenerse para pedir auxilio en cualquier casa de labor así lo hicieron entre todos bajaron a Bel-Om de la diligencia y lo tendieron sobre un banco para reparar la operación Caniviu aconsejaba se hiciera con aguardiente aguado el nuevo lavatorio con objeto de adormecer al bicho emborrachándole y matarlo así tal vez el sacerdote me habló antes de su mujer con mucha ternura y sin embargo al quedar solo con ella era intudable que le pegaría una paliza delante de mí volvió a golpear la puerta gritando celeste una voz soñoliente respondió qué qué pasa no me oíste venir y llamarte no déjame abre la puerta cuando no haya nadie contigo ya sabes que no me gusta que vengan de noche hombres a beber a casa me fui lanzándome a la escalera rápidamente como el otro cuando huía y hallándome ya cerca de París reflexioné que acababa de presenciar en aquel tugurio una escena de eterno drama que se repite sin cesar todos los días bajo todas las formas en todos los mundos fin hoy de guía de maupassant leemos tres cuentos que abordan el tema de la locura el primero de título un loco el segundo carta de un loco y el tercero loco con interrogación se ha podido adivinar que la predilección de maupassant por este tipo de fenómenos va mucho más allá de su simple utilización como recurso literario decía los locos me atrajeron siempre y siempre me vuelvo hacia ellos llamado a mi pesar por ese misterio banal de la demencia de esta forma locura pero también muerte suicidio enajenación mental y fuerzas ocultas turban la mente de este hombre y dominan sus relatos ahora damos comienzo al primero de estos cuentos espero que sean de tu agrado un loco un cuento de Guy de Montpassant murió el presidente de un alto tribunal magistrado íntegro cuya irreprochable vida se citaba en todos los tribunales de Francia abogados jóvenes consejeros y jueces saludaban con una gran referencia en señal de profundo respeto su alta figura blanca y enjuta que iluminaban dos ojos brillantes y profundos se había pasado la vida persiguiendo el crimen y protegiendo los débiles los estafadores y los asesinos no tenían enemigo más temible porque parecía ser en el fondo de sus almas sus pensamientos secretos y desentrañar de una sola mirada todos los misterios de sus intenciones así pues había muerto a la edad de 82 años rodeado de homenajes y perseguido por las lamentaciones de todo un pueblo soldados de pantalones rojos lo habían escoltado hacia la tumba y hombres de corbata blanca habían derramado sobre su ataúd palabras desoladas y lágrimas que parecían verdaderas pero he aquí el extraño documento lo que el notario atónito descubrió en el escritorio donde solía guardar los sumarios de los grandes criminales llevaba por título ¿por qué? 20 de junio de 1851 acabo de salir de la sesión he hecho condenar a muerte a Blondel ¿por qué mató ese hombre a sus cinco hijos? ¿por qué? a menudo topamos con gente para quienes es una voluptuosidad destruir la vida sí, sí debe ser una voluptuosidad la mayor de todas tal vez porque no es matar lo más parecido a crear hacer y destruir esas dos palabras encierran la historia del universo toda la historia de los mundos todo lo que existe todo porque es embriagador matar 25 de junio pensar que ahí hay un ser que vive que camina que corre un ser que es un ser esa cosa animada que lleva en sí el principio de movimiento y una voluntad para regular ese movimiento y esa cosa no está sujeta a nada sus pies no comunican con el suelo es una semilla de vida que se agita sobre la tierra y esa semilla llegada de no sé dónde puede destruirse tanto como se quiera o sea que nada nada de nada se pudre se acabó 26 de junio ¿por qué pues? es un crimen matar sí ¿por qué? por el contrario es la ley de la naturaleza todos los seres tienen por misión matar matan para vivir y matan para matar matar está en nuestro temperamento hay que matar la bestia mata sin cesar todo el día en todo momento de su existencia el hombre mata sin cesar para alimentarse pero como también tiene necesidad de matar por voluptuosidad inventó la caza el niño mata los insectos que encuentra los pajarillos todos los pequeños animales que caen bajo su mano mas eso no colma la irresistible necesidad de matanza que hay en nosotros no es suficiente matar a la bestia también tenemos necesidad de matar al hombre antiguamente se satisfacía esa necesidad mediante sacrificios humanos hoy la necesidad de vivir en sociedad ha hecho del asesinato un crimen se condena y se castiga al asesino pero como no podemos vivir sin entregarnos a ese instinto natural e imperioso de muerte nos aliviamos de cuando en cuando con guerras en las que un pueblo entero de huella a otro pueblo entonces se produce un desenfreno de sangre un desenfreno con el que enloquecen los ejércitos y con el que todavía se embriagan los burgueses las mujeres y los niños que por la noche y bajo la lámpara leen el exaltado relato de las matanzas podría suponerse que quienes están destinados a realizar estas carnicerías de hombres son despreciados no los colman de honores los visten con oro y ropa brillante llevan plumas en la cabeza adornos sobre el pecho y le dan cruces recompensas títulos de toda clase son orgullosos respetados amados por mujeres y aclamados por multitud únicamente porque tienen por misión verter la sangre humana arrastran por las calles sus instrumentos de muerte que el transeunte vestido de negro mira con envidia porque matar es la gran ley puesta por la naturaleza en el corazón del ser no hay nada más bello ni más honorable que matar 30 de junio matar es la ley porque la naturaleza ama a la eterna juventud parece gritar en todos sus actos inconscientes deprisa 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 cuando más destruye más se renueva 2 de julio el ser que es el ser todo y nada por el pensamiento es reflejo del mundo por la memoria y la ciencia un compendio del mundo cuya historia lleva en sí espejo de las cosas y espejo de los hechos cada ser humano se convierte en un pequeño universo en el universo pero viajad ved como bullen las especies y entonces el hombre ya no es nada nada de nada bondad embarco alejaos de la orilla cubierta de genio y pronto no distinguiréis otra cosa que la costa el ser imperceptible desaparece por pequeño por lo insignificante que es cruzad europa en un tren rápido y mirad por la ventanilla hombres hombres siempre hombres innumerables desconocidos que pululan en los campos que pululan por las calles labriegos estúpidos que apenas saben algo más que remover la tierra mujeres repugnantes que apenas saben otra cosa que hacer la comida del macho y parir id a la india id a china y seguiréis viendo gitarse a millares de seres que nacen viven y mueren sin dejar más huella que la hormiga aplastada en las carreteras id a los países de los negros albergaos en cabañas de barro a los países de los árabes blancos cobijados bajo una lona parda que flota el viento y comprenderéis que el ser aislado determinado no es nada nada la especie lo es todo que es el ser el ser cualquiera de una tribu errante en el desierto y esas gentes que son sabias no se inquietan por la muerte el hombre no vale nada entre ellos matan a su enemigo es la guerra así se hacía antes de morada en morada de provincia en provincia sí cruzad el mundo y ved pulular a los humanos innumerables y desconocidos desconocidos esa es la clave del problema matar es un crimen porque hemos numerado a los seres cuando nacen se los inscribe se les da un nombre se los bautiza la ley se hace cargo de ellos eso es el ser que no está registrado no cuenta matadlo es la lanza en el desierto matadlo en el monte o en el llano que más da la naturaleza mala muerte no castiga ella no lo que es sagrado por ejemplo es el registro civil eso sí es el el que defiende al hombre el ser es sagrado porque está inscrito en el registro civil un respeto al registro civil el dios legal de rodillas el estado puede matar sí porque tiene derecho a modificar el registro civil cuando se ha hecho degollar a 200.000 hombres en una guerra los tacha de su registro civil los suprime por manos de sus escribientes se acabó en cambio nosotros que no podemos cambiar los escritos de los ayuntamientos debemos respetar la vida registro civil gloriosa divinidad que reina en los templos de las alcaldías yo te saludo tú eres más fuerte que la naturaleza jajaja 3 de julio qué extraño y sabroso placer debe de ser matar tener delante a uno al ser vivo y pensante y hacer dentro un agujero nada más que un agujerito ver correr esa cosa roja que es la sangre que hace la vida y no tener delante de sí otra cosa que un montón de carne blanda fría inerte vaciada de pensamiento 5 de agosto si yo que he pasado mi existencia juzgando condenando y matando mediante palabras pronunciadas matando a guillotina a quienes habían matado a cuchillo si yo sí hiciese lo mismo que todos los asesinos a los que he condenado si lo hiciese ¿quién lo sabría? 10 de agosto ¿quién lo sabría nunca? ¿sospecharían de mí de mí sobre todo si escojo a un ser al que no tenga ningún interés en suprimir? 15 de agosto la tentación la tentación ha entrado en mí como un gusano que repta repta avanza se basea por todo mi cuerpo por mi espíritu que ya sólo piensa en eso en matar en mis ojos que sienten necesidad de derramar sangre de ver morir en mis oídos donde constantemente ocurre algo desconocido horrible desgarrador y enloquecedor como el último grito de un ser en mis piernas donde vibra el deseo de ir de ir al lugar donde eso ha de ocurrir en mis manos que tiemblan por la necesidad de matar que agradable raro y digno de ser un hombre libre superior a los demás dueños de su corazón y que busca sensaciones refinadas debe ser 22 de agosto no podía resistir más he matado a un animalito para ensayar para empezar Jehan mi criado tiene un jilguero en una jaula colgada en la ventana de la cocina a él lo he mandado a un recado y he cogido el pajarillo en mi mano en mi mano donde sentía latir su corazón estaba caliente he subido mi cuarto cada cierto tiempo apretaba con más fuerza su corazón latía más deprisa era atroz y delicioso he estado a punto de ahogarlo pero no habría visto la sangre por eso he escogido unas tijeras unas tijeras cortas de uñas y le he cortado el cuello por tres tijeretazos muy suavemente abría el pico se debatía para escapar pero yo lo tenía bien cogido sí lo tenía bien cogido habría sujetado a un dogo rabioso y he visto correr la sangre qué hermosa roja brillante y clara es la sangre me han dado ganas de beberla he mojado en ella la punta de mi lengua es agradable pero tenía tan poca el pobre pajarillo no he tenido tiempo de gozar de esa visión como hubiera querido debe de ser magnífico ver sangrar a un toro y luego he hecho como los asesinos como los de verdad he lavado las tijeras me he lavado las manos he tirado el agua y he llevado el cuerpo el cadáver al jardín para enterrarlo lo he sepultado bajo un fresal nunca lo encontrarán me comeré todos los días una fresa de esa planta realmente cómo se puede gozar de la vida cuando uno sabe hacerlo mi criado ha llorado cree que su pájaro se escapó cómo iba a sospechar de mí jajajaja 25 de agosto tengo que matar a un hombre tengo que hacerlo 30 de agosto ya lo he hecho qué fácil es he ido a pasear por el bosque no pensaba en nada no en nada de pronto aparece un niño en el camino un niñito que estaba comiendo una rebanada de pan con mantequilla se detiene para verme pasar y dice buenos días señor presidente y se me mete la idea en la cabeza y si lo matase contesto ¿estás solo pequeño? sí señor ¿completamente solo en el bosque? sí señor me embriagaba como el alcohol el deseo de matarle me he acercado muy despacio temiendo que se me escapara pero lo agarro por el cuello y aprieto aprieto con todas mis fuerzas me ha mirado con unos ojos aterrados qué ojos desorbitados profundos limpios terribles nunca había sentido una emoción tan brutal pero qué breve se aferraba a mis muñecas con sus manitas y su cuerpo se retorcía como una pluma en el fuego luego ha dejado de moverse mi corazón palpitaba el corazón del pájaro he tirado el cuerpo a la cuneta y luego hierba encima he vuelto a casa he llenado bien qué poca cosa por la noche he estado muy contento ligero rejuvenecido he pasado la velada en casa del prefecto me han encontrado ingenioso pero no he visto sangre estoy tranquilo 30 de agosto han descubierto el cadáver buscan al asesino jajajajaja 1 de septiembre han detenido dos vagabundos faltan las pruebas 2 de septiembre han venido verme los padres han llorado jajajaja 6 de octubre 6 de octubre no han descubierto nada algún vagabundo errante habrá cometido el crimen jajajaja si hubiera visto correr la sangre me parece que ahora estaría tranquilo 18 de octubre 18 de octubre me recorre la médula el ansia de matar es comparable a los arrebatos amorosos que nos torturan a los 20 años 20 de octubre otro más después de almorzar carminaba por la orilla del río y bajo un sauce vi un pescador dormido era mediodía en un patatal cercano un azadón parecía plantado adrede lo cogí y volví lo levanté como una maza y de un solo golpe con el filo partí el cráneo del pescador este sí que sangró sangre rosa llena de sesos corría hacia el agua muy despacio y me marché con paso grave si me hubieran visto jajajaja que excelente asesino habría sido 25 de octubre el caso del pescador causa gran revuelo acusan del crime a su sobrino que solía pescar con él 26 de octubre el juez de instrucción afirma que el sobrino es el culpable en la ciudad todo el mundo lo cree jajajaja 27 de octubre el sobrino se defiende muy mal había ido al pueblo a comprar pan y queso afirma jura que ha matado al tío durante su ausencia ¿quién va a creerle? 28 de octubre el sobrino ha estado a punto de confesar de tanto como lo han hecho enloquecer jajaja la justicia 15 de noviembre hay pruebas abrumadoras contra el sobrino que debía heredar a su tío yo presidiré el tribunal 25 de enero a muerte a muerte a muerte he hecho que lo venen a muerte jajajaja el fiscal ha hablado como un ángel jaja otro más iré a verlo ejecutar 18 de marzo se acabó lo han guillotinado esta mañana está bien muerto muy bien muerto me ha causado placer qué hermoso ver cortar la cabeza de un hombre la sangre ha brotado como un chorro como un chorro de haber podido hubiera querido bañarme en ella qué embriaguez tumbarme debajo recibirla en mi pelo y sobre mi rostro y levantarme rojo completamente rojo ay si supieran ahora esperaré puedo esperar se necesita tampoco para dejarme sorprender el manuscrito contenía muchas páginas más pero sin referir ningún crimen nuevo los médicos alienistas a quienes se les confió afirman que en el mundo hay muchos locos ignorados tan precavidos y tan temibles como este monstruo demente fin carta de un loco un cuento de maupassant querido doctor me pongo en sus manos haga usted de mí lo que guste voy a decirle con toda franqueza mi extraño estrado de ánimo y juzgué si no sería mejor que cuidasen de mí durante algún tiempo en una casa de salud en vez de dejarme presa de las alucinaciones y sufrimientos que me atormentan esta es la historia larga y exacta de la singular enfermedad de mi alma vivía yo como todo el mundo mirando la vida con ojos abiertos y ciegos del hombre sin sorprenderme ni comprender vivía como viven las bestias como vivimos todos cumpliendo todas las funciones de la existencia analizando y creyendo ver creyendo saber creyendo conocer lo que me rodea cuando un día me di cuenta de que todo es falso fue una frase de montesquieu la que súbitamente iluminó mi pensamiento es esta un órgano de más o de menos en nuestra máquina nos hubiera dado una inteligencia distinta en una palabra todas las leyes basadas en el hecho de que nuestra máquina es de una determinada forma serían diferentes si nuestra máquina no fuera de esa forma he pensado en esto durante meses meses y meses y poco a poco ha penetrado en mí una extraña claridad y esa claridad ha hecho ahí la oscuridad en efecto nuestros órganos son los únicos intermediarios entre el mundo exterior y nosotros es decir que el ser interior que constituye el yo se haya en contacto mediante algunos hilillos nerviosos con el ser exterior que constituye el mundo pero además de que ese ser exterior se nos escapa por sus proporciones su duración sus propiedades innumerables e impenetrables sus orígenes su futuro sus fines sus formas lejanas y sus manifestaciones infinitas nuestros órganos sobre la parcela que de él podemos conocer no nos suministran otra cosa que informes tan inseguros como poco numerosos inseguros porque únicamente son la propiedad de nuestros órganos las que determinan para nosotros las propiedades aparentes de la materia poco numerosos porque al no ser nuestros sentidos más que cinco el campo de sus investigaciones y la naturaleza de sus revelaciones se hallan necesariamente muy restringidos me explico la vista nos indica las dimensiones las formas y los colores nos engaña en estos tres puntos no puede revelarnos otra cosa que los objetos y seres de dimensión media proporcionados a la estatura humana lo cual nos lleva a aplicar la palabra grande a determinadas cosas y la palabra pequeña a otras solo porque su debilidad no le permite conocer lo que es demasiado vasto o demasiado menudo para él de ahí resulta que no se sabe ni se ve nada que el universo casi entero le queda oculto la estrella que habita el espacio y el animáculo que habita gota del agua incluso aunque tuviera cien millones de veces su potencia normal aunque viese en el aire que respiramos todas las especies de seres invisibles así como los habitantes de los planetas próximos todavía quedarían numerosos infinitos de especies de animales más pequeños y mundos tan lejanos que jamás alcanzaría así pues todas nuestras ideas de proporción son falsas porque no hay límite posible en la magnitud ni en la pequeñez nuestra apreciación sobre las dimensiones y las formas no tiene ningún absoluto al venir determinada únicamente por la potencia de un órgano y por la comparación constante con nosotros mismos hemos de añadir que a la vista todavía es incapaz de ser transparente un cristal sin efecto la engaña lo confunde con el aire que tampoco ve pasemos al color el color existe porque nuestra vista está hecha de modo que transmite al cerebro en forma de color las diversas formas en que los cuerpos absorben y descomponen siguiendo su constitución química los rayos luminosos que dan en ellos todas las proporciones de esta absorción y de esta descomposición constituyen matices así pues este órgano impone a la inteligencia su modo de ver mejor dicho su forma vitraria de constatar las dimensiones y de apreciar las relaciones de la luz y la materia ahora analicemos el oído somos juguetes y víctimas más todavía que en el caso de la vista de este órgano fantasioso dos cuerpos al chocar producen cierta abrigación en la atmósfera ese movimiento hace estremecerse en nuestra oreja cierta piecesita que truena inmediatamente en ruido lo que en realidad no es otra cosa que una vibración la naturaleza es muda pero el tímpano posee la propiedad milagrosa de transmitirnos en forma de sentidos y de sentidos diferentes según el número de vibraciones todos los tres estremecimientos de las ondas invisibles del espacio esa mertamorfosis realizada por el nervio auditivo en el breve trayecto de la oreja al cerebro nos ha permitido crear un arte extraño la música la más poética y preciosa de las artes vaga como un sueño y exacta como el álgebra ¿qué decir del gusto y del olfato? ¿conoceríamos los perfumes y la calidad de los alimentos si las propiedades peregrinas de nuestra nariz y nuestro paladar? sin embargo la humanidad podría existir sin oído sin gusto y sin olfato es decir sin ninguna noción del ruido del sabor y del olor así pues si tuviéramos algunos órganos menos desconoceríamos cosas admirables y singulares pero si tuviéramos algunos más descubriríamos a nuestro alrededor una infinidad de otras cosas que nunca supondremos por falta de medio para constatarlas por lo tanto nos equivocamos cuando juzgamos lo conocido y estamos rodeados de desconocido inexplorado por tanto todo es inseguro y puede apreciarse de diferentes maneras todo es falso todo es posible todo es dudoso formulemos esa certidumbre sirviéndonos del viejo proverbio verdad a este lado de los pirineos error al otro lado y decimos verdad en nuestro órgano error en el de al lado dos y dos no tienen que ser cuatro fuera de nuestra atmósfera verdad en la tierra error más lejos de donde deduzco que los misterios vilumbrados como la electricidad el sueño hipnótico la transmisión de la voluntad la sugestión y todos los fenómenos magnéticos solo siguen ocultos para nosotros porque la naturaleza no nos ha proporcionado el órgano o los órganos necesarios para comprenderlos después de haberme convencido de que todo lo que me revelan mis sentidos solo existe para mí tal como yo lo percibo y de que sería totalmente diferente para otro ser organizado de otro modo después de haber llegado a la conclusión de que una humanidad hecha de otra forma tendría sobre el mundo sobre la vida y sobre todo ideas absolutamente opuestas a las nuestras porque el acuerdo de las carencias solo deriva de la similitud de los órganos humanos y las divergencias de opiniones provienen únicamente de ligeras diferencias de funcionamiento de nuestros hilillos nerviosos he hecho un esfuerzo de pensamiento sobrehumano para suponer lo impenetrable que me rodea me he vuelto loco me he dicho estoy rodeado de cosas desconocidas he supuesto al hombre desprovisto de orejas y he supuesto el sonido como suponemos tantos misterios ocultos el hombre constata fenómenos acústicos cuya naturaleza y procedencia no podría determinar y he tenido miedo de todo lo que me rodea miedo del aire miedo de la oscuridad desde el momento en que no podemos conocer casi nada y desde el momento en que todo es ilimitado ¿qué es el resto? ¿no es el vacío? ¿qué hay en el vacío aparente? y ese terror confuso de lo sobrenatural que acosa al hombre desde el nacimiento del mundo es legítimo porque lo sobrenatural no es otra cosa que lo que permanece velado para nosotros entonces he comprendido el espanto me ha parecido que rozaba constantemente el descubrimiento de un secreto del universo he intentado aguzar mis órganos excitados hacerles percibir por momentos lo invisible me he dicho todo es un ser el grito que pasa en el aire es un ser comparable a la bestia puesto que nace produce un movimiento y se transforma incluso para morir por lo tanto el espíritu pusilánime que cree en seres incorpóreos no se equivoca ¿quiénes son? ¿cuántos hombres lo presienten se estremecen cuando se acercan tiemblan con su imperceptible contacto uno lo siente a su lado alrededor pero es imposible distinguirlos porque no tenemos los ojos que los verían o mejor dicho el órgano desconocido que podría descubrirlos así pues sentía en mí más que nadie a esos transeúntes sobrenaturales seres o misterios lo sé acaso no podría decir que son pero siempre podría señalar su presencia y he visto he visto un ser invisible ¿hasta dónde puede verse esos seres? permanecía noches enteras sin móvil sentado ante mi mesa con la cabeza entre las manos y pensando en esto pensando en ellos de pronto creí que una mano intangible o más bien un cuerpo inasequible rozaba ligeramente mi pelo no me tocaba por no ser la esencia carnal sino de esencia imponderable incognoscible pero una noche oí crujir el entarimado a mis espaldas crujió de un modo singular me estremecí me volví no vi nada y no volví a pensar en ello pero al día siguiente a la misma hora se produjo el mismo ruido tuve tanto miedo que me levanté seguro completamente seguro de que no estaba solo en mi cuarto no se veía nada sin embargo el aire estaba limpio y transparente en todas partes mis dos lámparas iluminaban todos los rincones el ruido no se repitió y fui calmándome poco a poco sin embargo permanecía inquieto y me volvía a menudo al día siguiente me encerré ahora temprana buscando la forma en que podría conseguir ver lo invisible que me visitaba y lo vi estuve a punto de morir de terror había encendido todas las bujías de mi chimenea y de mi lustro la habitación estaba iluminada como para una fiesta sobre la mesa ardían mis dos lámparas frente a mí la cama una vieja cama de roble con columnas a la derecha mi chimenea a la izquierda a la puerta con el cerrojo echado a mi espalda un grandísimo armario de luna me miré en él tenía unos ojos extraños y las pupilas muy dilatadas luego me senté como todos los días la víspera y la antevíspera el ruido se había producido a las nueve y veintidós minutos esperé cuando llegó el momento preciso percibí una sensación indescriptible como si un fluido un fluido irresistible hubiera penetrado en mí por todas las parcelas de mi carne sumiendo mi alma en un espanto atroz y se produjo el crujido justo a mi lado me incorporé volviéndome tan deprisa que estuve a punto de caerme se veía como en pleno día pero yo no me vi en el espejo estaba vacío claro lleno de luz yo no estaba dentro y sin embargo me hallaba enfrente lo miré con ojos enloquecidos no me atrevía a avanzar hacia él sintiendo que entre nosotros se interponía él lo invisible lo invisible me tapaba qué miedo pasé y he aquí que empecé a verlo envuelto en bruma en el fondo del espejo en una bruma como a través del agua y me parecía que aquella agua fluía de izquierda a derecha lentamente volviéndome más preciso segundo a segundo era como el final de un eclipse lo que me tapaba no tenía contornos sino una especie de transparencia opaca que iba aclarándose poco a poco y finalmente pude verme con claridad como hago todos los días cuando me miro lo había visto y no he vuelto a verlo pero lo espero sin cesar y siento que mi cabeza se extravía en la espera permanezco horas noches días y semanas delante del espejo esperándolo ya no viene ha comprendido que yo lo había visto mas yo sé que lo esperaré siempre hasta la muerte que lo esperaré sin descanso delante de ese espejo como un cazador al acecho y en ese espejo empiezo a ver imágenes locas monstruos cadáveres cadáveres horribles toda la noche de bestias espantosas de seres atroces contra las visiones inverosímiles que deben acosar la mente de los locos esta es mi confesión querido doctor dígame qué debo hacer fin loco un cuento de aquí de mapasant estoy loco o solo soy celoso no lo sé pero he sufrido horrores he cometido lo admito un acto de locura de locura furiosa pero acaso unos celos desesperantes el amor exaltado traicionado condenado el atroz dolor que sufro todo ello no basta para hacernos cometer delitos y locuras sin ser verdaderos criminales de corazón y de mente o he sufrido 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 de forma continua aguda espantosa amé a esa mujer con verdadero frenesí y sin embargo es cierto que la amé no 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 me poseyó en cuerpo y alba me absorbió y encadenó he sido y soy una cosa suya su juguete pertenezco a su sonrisa a su boca a su mirada a las líneas de su cuerpo a las facciones de su rostro me falta el aliento ante el dominio que ejerce sobre mí su apariencia exterior pero a ella la mujer de todo esto al ser de ese cuerpo yo la odio la desprecio la execro la he odiado siempre despreciado execrado porque es perfida bestial inmunda impura es la mujer de perdición el animal sensual y falso que carece de alma en el que el pensamiento no circula como el aire libre y vivificador es la bestia humana peor aún es más que un regazo una maravilla de carne dulce y redonda en la que habita la infamia el primer periodo de nuestra relación fue extraño y delicioso entre sus brazos siempre abiertos me agotaba en una furia de deseo inagotable sus ojos me hacían abrir la boca como si me hubiera hecho venir sed eran grises a mediodía sombreados de verde a la caída de la tarde y azules al sol naciente no estoy loco juro que tenían esos tres colores en las horas de amor eran azules como amoratados con unas pupilas enormes y nerviosas por entre sus labios movidos por un temblor salía a veces la punta de la lengua palpitante como la de un reptil y sus párpados pesados se alzaban lentos descubriendo esa mirada ardiente y anonadada que me hacía enloquecer estrechándola entre los brazos miraba sus ojos y temblaba trastornado tanto por el impulso imperioso de matar a esa bestia como por la necesidad de poseerla sin descanso cuando andaba por mi habitación el ruido de cada uno de sus pasos me producía una conmoción en el corazón y cuando ella empezaba a desvestirse dejando caer su vestido y saliendo infame y espléndida de la ropa interior que le caía en torno yo sentía en todos los miembros en los brazos en las piernas en el pecho jadeante un desfallecimiento infinito y cobarde un día me di cuenta de que estaba cansada de mí lo vi en sus ojos cuando se despertó cada mañana inclinado sobre ella esperando su primera mirada la esperaba lleno de rabia de odio de desprecio por aquella bestia dormida cuyo esclavo era yo pero cuando el azul pálido de su pupila aquel azul líquido como el agua se mostraba todavía alánguido fatigado agotado por las caricias recientes era como una llama rápida que me quemaba exacerbando mis ardores aquel día cuando se abrieron sus párpados vi una mirada indiferente y triste que no deseaba ya nada vi supe sentí comprendí enseguida se había acabado acabado para siempre tuve la prueba de ello a cada hora a cada minuto cuando la llamaba con los brazos y los labios ella se volvía enojada murmurando déjame oh eres odioso oh es que no puedo estar nunca tranquila me volví celoso pero celoso como un perro fui astuto desconfiado simulador sabía perfectamente que comenzaría de nuevo pronto que vendría otro para volver a encender sus sentidos fui frenéticamente celoso pero no estoy loco no seguro que no esperé estaba en guardia no iba a conseguir engañarme pero ella seguía fría adormecida decía a veces estoy harta de los hombres y era cierto entonces me volví celoso de ella misma celoso de su indiferencia celoso de la soledad de sus noches celoso de sus gestos de sus pensamientos que siempre me parecían innobles celoso de todo lo que intuía y cuando veces se despertaba con esa mirada lánguida que antes era la consecuencia de nuestras noches ardientes como si alguna concupiscencia hubiera invadido su alma y despertado de nuevo su deseo me dominaban impulsos de ira temblores de indignación unas ganas de estangularla de doblegarla bajo mi rodilla para hacer confesar acocotándola todos los secretos vergonzosos de su corazón ¿estoy loco? no hasta que una noche sentí que era feliz sentí que habitaba en ella una pasión nueva estaba seguro incontestablemente seguro palpitaba como después de mis caricias su mirada echaba chispas sus manos estaban calientes todo su cuerpo vibrante exhalaba ese fluvio de amor que a mí me había hecho perder la cabeza fingí no comprender pero mi atención la envolvía como una res sin embargo no conseguía descubrir nada esperé una semana un mes una estación ella se abría en el germinar de un ardor incomprensible se aplacaba en la felicidad de una copula inasible y de improvisto comprendí no estoy loco lo juro no estoy loco ¿cómo expresarlo? ¿cómo hacerme entender? ¿cómo expresar esa cosa abominable incomprensible? he aquí ¿de qué modo me di cuenta? una noche ya lo he dicho una noche cuando volví de un largo paseo a caballo ella se dejó caer en una silla baja delante de mí con las mejillas encendidas el pecho palpitante las piernas molidas los ojos amoratados ya la había visto así estaba enamorada no podía equivocarme entonces fuera de mí y para no mirarla más me volví hacia la ventana y vi a un mozo que llevaba de la brida hacia el establo el gran caballo que se encabritaba también ella seguía con la mirada al animal fogoso y pie afante y cuando hubo desaparecido se durmió de golpe me pasé toda la noche reflexionando me parecía que me adentraba en unos misterios que nunca había imaginado quién explorará las perversiones de la sensualidad femenina quién podrá comprender sus inverosímiles caprichos y su extraña forma de satisfacer las más extrañas fantasías cada mañana al amanecer se iba a galopar por los llanos y los bosques y cada vez volvía lánguida como después de un frenesí de amor había comprendido ahora estaba celoso del corcel nervioso y galopante celoso del viento que la acariciaba el rostro cuando volaba en sus locas carreras celoso de las hojas que a su paso le besaban las orejas de los raudales de luz que le caían sobre la frente a través de las ramas celoso de la silla que la llevaba y que ella estrechaba entre sus muslos era todo esto lo que le hacía feliz la exaltaba la saciaba la dejaba agotada y me la devolvía insensible y casi en deliquio decidí vengarme fui amable y estuve lleno de atenciones para con ella le alargaba la mano cuando estaba a punto de saltar a tierra después de las desenfrenadas carreras el animal furioso se me echaba encima y ella lo aplacaba acariciándole el cuello arqueado lo besaba en los sollares trémulos sin siquiera secarse los labios después y el perfume de su cuerpo empapado de sudor como después de la tibieza del lecho se mezclaban mis fosas nasales con el olor acre y salvaje de la bestia esperé el día y el momento cada mañana ella pasaba por el mismo sendero en un bosquecillo de abedules que se perdía en la floresta salí antes de la aurora con una cuerda en la mano y mis pistolas escondidas en el pecho como si fuera a batirme en duelo corrí hacia su camino favorito tendí la cuerda entre dos árboles y luego me escondí entre las hierbas tenía el oído pegado al suelo oí su galope lejano luego la vi llegar a la carrera desde el fondo bajo la bóveda de ramas no me había equivocado era justo como pensaba ella estaba extenuante tenía las mejillas teñidas de rubor y la locura pintada en sus ojos y el movimiento precipitado de la carrera hacía vibrar sus nervios en un goce solitario y frenético el animal tropezó en la cuerda con las patas delanteras y rodó por tierra con gran quebranto de huesos ella cayó entre mis brazos soy tan fuerte que podría llevar a un buey cuando la hubo posado en el suelo me acerqué a él que nos miraba y mientras trataba aún de morderme le puse una pistola en la oreja y lo maté como a un hombre pero caí también yo con el rostro marcado por dos fustazos y cuando ella se me arrojó de nuevo encima le disparé en el vientre la bala que quedaba decidme ¿estoy loco? fin hoy de Guy de Maupassant leemos el cuento Descubierta la infancia de Maupassant se desarrolló en un ambiente familiar presidido por la discordia entre un padre adúltero y una madre neurótica es posible incluso que el niño hubiese tenido la oportunidad de asistir a escenas de marcado carácter violento entre sus progenitores que lo marcarían de por vida ahora damos comienzo al cuento espero que te guste Descubierta un cuento de Maupassant el barco estaba lleno de gente se pronosticaba un feliz viaje los abreses iban a dar un paseo a Truville soltaron las amarras un sirvido anunció la partida un estremecimiento sacudió el barco mientras se oía entorno un rumor de agua removida giraron las ruedas se detuvieron y giraron de nuevo suavemente cuando el capitán dijo en el portavoz que les servía para dar sus órdenes a los maquinistas en marcha las ruedas comenzaron a girar con rapidez nos apartábamos del muelle los viajeros agitaban sus pañuelos como si se despidiesen para América y los amigos que se quedaban en tierra hacían otro tanto el sol de julio cala sobre las sombrillas sobre los trajes claros sobre los rostros alegres sobre las aguas del océano en calma cuando hubo salido del puerto el vaporcito trazó una curva rápida para dirigir su proa puntiaguda hacia la costa lejana entrevista vagamente a través de la bruma matinal a nuestra izquierda se abría la embocadura del Sena de 20 kilómetros de ancho de trecho en trecho grandes boyas indicaban los barcos arenosos y se distinguían a lo lejos las aguas dulces y cenagosas del río que sin mezclarse con el agua salada señalaban grandes franjas amarillentas en la superficie verde y pura del mar en cuanto me veo en una embarcación siento la necesidad de pasear de arriba abajo como un marino que hace guardia ¿por qué? lo ignoro pero lo cierto es que según mi costumbre comencé a pasearme procurando evitar encontrones con los viajeros me llamaron volví la cabeza reconocí a un amigo o compañero Enrique Sidón al cual no había visto en diez años después de darnos un afectuoso apretón de manos refiriéndonos a unas cosas y otras emprendimos nuevamente los paseos de oso enjaulado sin dejar de hablar mirábamos las dos filas de viajeros sentados uno y otro al lado del puente de pronto Enrique dijo con verdadera expresión de rabia Está lleno de ingleses ¡qué asco! En el vapor abundaban en efecto los ingleses Los hombres en pie contemplaban con sus gemelos el horizonte con un cierto empaque de importancia que parecía decir Somos nosotros los ingleses los dueños del mar aquí estamos Y todos los velos blancos que flotaban en sus sombreros parecían banderas desplegadas para indicar su poder Las señoritas cuyo calzado recordaba también las construcciones navales de su patria señían en su talle de singular tiesura y a sus brazos delgados sus chalés multicolores y sonreían vagamente al paisaje luminoso Sus cabecitas lucían sombreros ingleses de forma extraña y sobre su cuello sus pobres cabelleras ensortijadas parecían culebrillas oscilantes Y las viejas aún más estiradas abrían al viento su mandíbula nacional como si amenazaran al espacio con sus dientes amarillos y enormes Se sentía al pasar junto a ellas olor de caucho y delixir dentrífico Enrique repetía cada vez más colérico Es un asco No me podría impedir que viniera a Francia ¿Por qué los odias? Yo te aseguro que me son del todo indiferentes Enrique dijo Sí, claro ¿Cómo no te has casado con una inglesa? Pero yo me casé con una inglesa Me detuve para reírme Ah, demonio cuéntamelo ¿Te hace infeliz? Mi amigo se encogió de hombros Precisamente infeliz no no tanto Entonces ella te ha ¿Te ha engañado? Desgraciadamente no Eso me daría pretexto para el divorcio librándome de sufrirla No comprendo ¿No comprendes? Claro Pues bien ella no hizo más cosa mala que hablar en francés Oye No tenía yo el menor deseo de casarme cuando fui a pasar el verano en Etréat hace dos años Nada más peligroso que las playas para los solteros Las muchachas allí se hallan en su elemento París favorece a las mujeres y los veraneos a las muchachas Las expediciones en burro Los baños por la mañana Los almuerzos sobre la hierba todo son provocaciones hacia el matrimonio Y en verdad no hay cosa más agradable que ver una criatura de 18 abriles corretear a través de los campos o coger flores a la orilla de un camino Conocí a una familia inglesa que vivía en el mismo hotel que yo El padre se parecía a todos los ingleses y la madre a todas las inglesas Tenían dos hijos dos muchachos huesudos de esos que hacen de la mañana a la noche violentos ejercicios con bolos con mazas con palos Y tenían también dos hijas La mayor flacucha una verdadera inglesa disecada La menor una maravilla rubia con una cabeza verdaderamente celestial Esas condenadas inglesas cuando se proponen ser bonitas lo son de verdad Tenía los ojos azules de un azul que parece impregnado en poesía en esperanza en ensueño en todos los goces del mundo ¿Qué horizontes abren a los delirios amorosos los ojos de una mujer como aquella? ¿Qué bien responden a las ansias eternas y confusas de nuestro corazón? Es preciso confesar que los franceses adoramos a las extranjeras en cuanto vemos una rusa una italiana una española o una inglesa un poco aceptable nos enamoramos perdidamente todo lo que viene de fuera nos entusiasma los sombreros los guantes los fusiles y las mujeres y en esto hacemos mal porque yo creo que lo que nos interesa más en las exóticas es el defecto de pronunciación en cuanto una mujer habla mal nuestro idioma nos agrada si se equivoca una vez en cada frase nos cautiva y si lo chapurra de un modo ininteligible nos enloquece mi inglesita Kate hablaba de un modo inverosímil yo no entendía una sola palabra los primeros días luego acabé por enamorarme como un tonto de aquella jerigonza cómica y alegre todos los conceptos estropeados ridículos y estrambóticos en sus labios tomaban una expresión deliciosa por las noches en la terraza del casino sosteníamos conversaciones que resultaban verdaderamente charadísticas y enigmáticas cuando me casé él adoraba con locura como se adora un ensueño los verdaderos amantes adoran un ensueño que se les presenta en forma de mujer mi terrible mi única desgracia fue Dara Kate un profesor de francés mientras ella martirizaba el diccionario y tenía en un potro en la gramática me ilusionó hablando con dificultad me descubría la gracia encantadora de su ser la elegancia incomparable de su figura yo la imaginaba como una maravillosa joya viviente como una muñeca de carne formada por mis caricias y que sabía decir apenas lo que le gustaba lanzar exclamaciones atractivas y expresar coquetamente a fuerza de ser incomprensible sensaciones y emociones poco complicadas parecía un juguete de esos que dicen papá y mamá y pronuncia babá y babam como podría yo suponer que ahora tampoco habla muy bien que digamos pero se la comprende sin dificultad la comprendo ya demasiado abrí mi muñeca y sé lo que tiene dentro amigo mío que lastima tú no conoces las opiniones las ideas las teorías de una inglesita bien educada a la cual no se le puede reprochar la menos falta y que repite constantemente a todas horas las frases de un diccionario de la conversación escrito para los colegios recuerda la sorpresa del cotillón esos paquetitos preciosos y dorados que guardan execrables confites yo tuve una en mi mano y rasqué la en voltura quise probar lo que había dentro y me desagradó tanto que ahora se me revuelve el estómago solo de ver a los ingleses me habré casado con una cotorra a la cual le habrían enseñado un poco el de francés una institutriz inglesa divisábamos ya el puerto de Trouville muy animado yo dije ¿en dónde tienes a tu mujer? y me contestó la llevé a Etret y tú ¿qué proyectas? distraerme un poco entró Trouville y después de un silencio añadió no puedes imaginarte hasta qué punto resultan insoportables ciertas mujeres fin